Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a su clase de inglés, ¿sí? Vamos a empezar a revisar el material de la presente semana, la cual es la número 9, ¿ok? Compartimos pantalla para poder empezar. Ok, el día de hoy continuaremos en la línea de los conectores lógicos. Ok, we're going to continue talking about connectors in English. Vamos a continuar hablando de conectores, pero esta vez vamos a ver llamadas para más tipos de situaciones, ¿ok? We're going to review again what is a connector. Connectors in English are basically conjuncting words, ¿ok? That are used for connecting similar elements presented in a sentence. Son ideas, son palabras conjuntivas, es decir, que unen, ¿ok? Son utilizadas para unir ideas similares o elementos presentados en una oración. La semana pasada tuvimos la oportunidad de ver ejemplos de conectores, por ejemplo, de adición, ¿ok? De secuencia. Vimos unos conectores de secuencia, ¿no? Como podríamos utilizar los conectores de secuencia para narrar alguna situación en orden, ¿verdad? Que si primero, segundo, después, y esto. Nos habíamos enfocado básicamente en eso. Today we're going to know the connectors, but in different cases, de diferentes casos, ¿ok? For example, here we have the opinion sequence in addition. We have some others. Tenemos algunos otros, ¿ok? That we're going to practice on, ¿ok? Y vamos a practicar en ellos, ¿sí? Let's start. Here we have the opinion, ¿ok? Here we have the connectors in English to give opinions. Tenemos los conectores en inglés para dar opiniones, ¿ok? Nosotros en español damos la opinión, pues, de diferentes maneras. Podemos decir, yo creo, yo pienso, yo... Yo creo, yo pienso, mi punto de vista es, cómo yo lo veo, ¿sí? Yo tiendo a pensar en esto, así decimos en el fondo para decir una estrella. En inglés tenemos conectores muy similares, ¿ok? Conectores similares para dar a entender nuestras opiniones. Tenemos, por ejemplo, el más común que es el I think. Yo creo. Yo creo o yo pienso. I believe, similar. Yo creo o yo pienso. El belief es más yo creo, ¿sí? Es más de creer. Y el I think es yo pienso. Pero eso digo, ambos son prácticamente lo mismo. I feel, yo siento. I feel, I am happy. Yo siento que estoy feliz. Es una opinión, ¿verdad? Otra de las más populares y muy parecidas al español es, in my opinion, in my opinion, ¿ok? Tenemos luego, in my view, se refiere es, desde mi punto de vista, ¿ok? In my view, desde mi punto de vista, ¿ok? As far as I know, tanto como yo sé, ¿sí? Como yo lo veo, como yo lo conozco, como yo sé, y ahí va a dar su opinión. Como yo conozco este tema, puedo decir, ¿verdad? It seems likely, parece como, ahí esto va a dar su punto de vista. It seems to me, me parece a mí, que está siendo incorrecto, por ejemplo. It seems to me you are incorrect or you are wrong. In my experience, de acuerdo a mi experiencia, ¿ok? De acuerdo a mi experiencia, creo que estás mal, ¿no? As far as I am concerned, tanto como, igual, tanto como yo lo conozco, como yo lo veo, ¿ok? Se refiere a ser también, es parecido al as far as I know. Bueno, I tend to think that, tiendo a pensar o tiendo a creer que, ¿sí? Tiendo a creer que tu idea no es adecuada, por ejemplo. As far as I understand, tanto como yo entiendo, ¿sí? Tanto como yo entiendo, las ideas sugeridas el día de hoy están mal. Tanto como yo entiendo, creo que la Coca-Cola es dañina, ¿sí? O sea, después de una charla, después de un programa de televisión, después de lo que sea, usted tiene que dar su opinión. Entonces, podemos utilizar cualquiera de estas opciones. Luego tenemos los sequence connectors, los conectores de secuencia. Estos ya los habíamos visto la semana pasada, pero pues no está de más a revisarlas una vez más. Conectores de secuencia, vuelvo, repito, se utilizan para darle secuencia a una narración de hechos, ¿ok? Por ejemplo, vi una semana pasada en ideas simultáneas, ¿verdad? Mientras, o primero yo, luego esto, ¿ok? Se daban secuencias. Tenemos el firstly, que es el más común en primer lugar. Secondly, en segundo lugar. Third, en tercer lugar. Then y next significa después, lo siguiente de esto, ¿no? Afterwards, después. Finally, finalmente. Eventually, eventualmente. Previously, previamente. After that, después de eso. Meanwhile, mientras tanto. Y sequentemente. Consecuentemente, digamos, así, ¿no? O sea, como consecuencia de algo que estaba pasando. Todos estos, vuelvo, repito, nos sirven a nosotros para dar secuencia a lo que narramos, a lo que estamos dando, ¿ok? Luego, también tenemos los connectors of addition, ¿ok? Los conectores de adición. Como lo indica su nombre. Con esto, nosotros vamos a adicionar algo a nuestras ideas. Por ejemplo, yo digo, además. Por ejemplo, yo digo, a mí me gusta el café, además del chocolate. Y también me gustan los cereales y las carnes frías, en fin. Las carnes frías, en fin. Todo eso podemos decir, ¿no? ¿Cuáles son las que tenemos para nosotros adicionar algo a nuestras ideas? Los básicos, ¿no? And, eat, also, también. In addition. In addition. Farther y furthermore. Además, as well as, así como, and then, eat, después, to, también, besides, además. In addition to. En adición a. Moreover, además. Additionally, adicionalmente. Not also, no solo, pero también. Te refiero, no solo me gusta el café, sino también el chocolate. Then, después, again, otra vez, y finally, finalmente. Para terminar nuestra idea, digamos, de adición, ¿verdad? Son algunos de los más comunes para adicionar ideas a algo que yo estoy dando, ¿verdad? Pueden ser ideas de gustos, de disgustos. Por ejemplo, yo digo, a mí no me gustan los cereales. Además, que tampoco me gusta el olor. Además, que tampoco me gusta el sabor del café. De, no me gusta ni el aspecto. O sea, se están adicionando cosas en este caso que a mí no me gustan. Pero se están adicionando, ¿ok? Aquí tenemos una tablita con más, ¿ok? Los de causa y efecto. Para expresar una causa y un efecto. Por ejemplo, yo primero, obviamente, voy a mencionar la causa y luego el efecto. También se puede hacer al revés, de mencionar primero el efecto y la causa, pero los conectores están aquí dentro. Pero es simplemente darle una orientación, una orientación diferente a mi idea. Por ejemplo, yo digo, estaba cansada, por eso me fui a dormir. Ahí estoy diciendo la causa y el efecto. La causa es estar cansada y el efecto de eso es irme a dormir. Ahora, ¿cómo yo le puedo dar el efecto al revés? Primero mencionar el efecto de la causa. Está, me fui a dormir porque estaba cansada, ¿sí? Primero menciono el efecto y después menciono la causa. Se puede decir de esa dos maneras. Solo hay que buscar el conector lógico adecuado, ¿sí? Because, ¿por qué? Since, ya que, for, for, so, así que, consequently, consecuentemente. Esa es la más común, ¿verdad? O sea, estaba cansada, consecuentemente no fue a dormir. O sea, como consecuencia de lo que mencioné. Therefore, por eso, digamos así, ¿no? Thus, hence, owing to, as a result of, causes, causa. Con resultado de, consequence of, as a consequence of, como consecuencia de. Leads to, lidera a, por ejemplo, el sueño o el cansancio. Perdón, el cansancio lidera al sueño. La manera también de expresar. Contributes of, contribuye a, contribuye, ¿sí? Brings about, trae acerca, trae sobre. Results in, resultados in. Because of this, por esto, por this reason, por esta razón. Steams from, comes from, viene de, proviene de. Results from, resultados de. Is the result of, es el resultado de. Is the consequence of, es la consecuencia de. Is due to, es debido a. Y is caused by, es causado por. ¿Ok? Todas estas utilizamos para mencionar la causa y el efecto. Como les mencionaba al inicio. Si usted le quiere dar un efecto diferente, es decir, primero mencionar el efecto y después la causa, no hay ningún problema. Lo único que debemos hacer nosotros es buscar el conector lógico adecuado. ¿Ok? Luego tenemos el de comparison, para comparar algo. ¿Ok? ¿Cómo nos comparamos? ¿Cómo nos comparamos? Fácil. Por ejemplo, yo digo en español, mi hermana es igual que mi mamá. Mi hermano es igual que mi papá. ¿Sí? Aquí también tenemos, equally, es como igualmente. As with, como con. Por ejemplo, yo digo, a mí me encanta el olor al chocolate, como con el café. Likewise, como. In the same way, en la misma manera. Similarly, similarmente. Like, como. Por ejemplo, digo, mi mamá es como mi hermana. ¿Sí? Of contrast, para contrastar. Despite this, a pesar de esto. O sea, estamos hablando de aspectos negativos. Pero al final yo digo, a pesar de esto, tienen esto en común. In comparison, en comparación. In contrast, en contrast. Even though, a pesar de. ¿Sí? Todas estas indicadas para contrastar. Para comparar. Comparar situaciones, personas, personas. Tenemos para contrastar. Es decir, para decir, estoy hablando de algo positivo y pac, digo un aspecto negativo. O al revés. Digo todo lo negativo y pac, asomo un aspecto positivo. ¿Sí? Más es al revés. Todo positivo, luego negativo. However, sin embargo. Por ejemplo, digo. El café es delicioso. Es una de las bebidas más populares. La gente lo suele beber cuando está haciendo frío. Lo suele tomar como desayuno. Pero, sin embargo. A mí no me gusta. ¿Ok? Digo todo lo positivo y luego digo algo negativo. However. Alternately. Ok. Despite this. A pesar de. On the contrary. Al contrario de. ¿Sí? Yet. Aún. Whereas. Apart from. Aparte de. Even so. A pesar de. Although. In spite of. Y why. Mientras. ¿Sí? Todas estas, vuelvo, repito. Se utilizan para contrastar. Estoy diciendo aspectos positivos. Y pues al final digo algo negativo de. De eso. Para continuar. Para contrastar todas las informaciones. ¿Ok? Persuasión. ¿Qué es persuasión? Persuadir a alguien. Hacer que una persona cambie. Cambie de opinión por medio de razones específicas. Tenemos los conectores más populares. First. Clearly. Por supuesto. De acuerdo. Evidently. Evidentemente. Surely. Seguramente. Indudablemente. Decisivamente. Certainly. Ciertamente. Por this reason. Por esta razón. Besides. Además. Again. Otra vez. ¿Ok? Para persuadir. Por ejemplo. Yo digo. Indudablemente. Este fin de semana será el mejor. Porque el sol estará. Porque el clima estará perfecto para ir a la playa. ¿Ok? Una persona que no quiere ir a la playa. Yo no estoy diciendo nada de esta manera. Seguramente. Va a ir el chico que te gusta. Estoy tratando de persuadir. De que cambie de opinión y que venga. Que haga lo que yo voy a hacer. ¿Sí? Los de opinión. Ya los vimos. ¿No? Pero nuevamente los tenemos aquí. I think. I believe. I believe. In my opinion. In my view. As far as I know. It seems likely. It seems to me. In my experience. I believe that. As for me. I think. If I am not mistaken. What I mean is. I would like to say that. I personally. I think. Personalmente creo. Yo diría que. Como yo lo veo. Si no estoy errado. Para mí yo creo. Pienso que. De acuerdo a mi experiencia. A mí me parece. En mi punto de vista. Ok. Para mí. Para mí parecer. En mi opinión. Siento. Creo. Pienso. Ok. Todo bien. Para dar nuestro. To conclude. Para concluir. Conclusions. Ok. Linking words to conclude. Ok. Conjunting words. To conclude. Para concluir. In conclusion. In conclusion. Finally. Finalmente. On the whole. Es como que ya. En resumen. Summarizing. Resumiendo. Overall. Sobre todo. To sum up. Para resumir. Evidently. Evidentemente. Ok. Son algunos de los conectores. Que nosotros utilizamos. Para dar. Las conclusiones. Illustration. Illustración. Por ejemplo. Por ejemplo. Such as. Igual por ejemplo. For instance. Por ejemplo. Los tres son por ejemplo. Pero van con niveles. De. Formalidad. Si. El for instance. Es muy. Muy formal. Ok. In other words. En otras palabras. As instance. An instance. As revealed by. To show that. In case of. As an example. For one thing. Ok. Todas estas. Para dar. Nuestra. Para ilustrar. Por ejemplo. Algo. Yo digo. Bueno. Los animales. De la granja. Son animales. Muy cariñosos. Que suelen vivir. Más tiempo. Debido a su contacto. Con los humanos. Es muy evidente. Que confían en ellos. Por ejemplo. Por ejemplo. Cows allow people to milk them. Las vacas permiten a las personas que las ordeñen. Estoy dando un ejemplo. Yo digo. For instance. Horses allow humans to ride them. Ok. Por ejemplo. Los caballos permiten que los humanos los monten. Ok. Para cabalgar y todo eso. Estoy mostrando el ejemplo. Estoy ilustrando mi información. Estoy allí. Haciéndole más. Más entendible. In addition. Los de adición. Los que también vimos al inicio. No. Para adicionar ideas. A lo mismo. ¿Verdad? Oh no. In addition. Further. Further. More. In addition. To. Moreover. Not only. But. Also. Then. Again. Y finally. ¿Sí? También tenemos lo de emphathies. To emphasize. Para enfatizar algo. ¿Qué es enfatizar? Dale más importancia. Significantly. Notably. In particular. In fact. To be sure. Truly. Actually. In reality. As it happens. Todo para mostrar. Para enfatizar. Sin por supuesto. Digo por ejemplo. Que es para estar seguros. De hecho. En particular. Ok. As it happens. With. Ok. Aquí tenemos nuevamente los mismos. Ok. In both. And to. Moreover. What is more. Ok. Pero con ejemplos. Veamos el ejemplo de la addition. I am going to the movies. Me voy al cine. And. Y. Después de eso. Creo que iré al humor. A una comisa. Para contrastar. ¿No? Para. 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 Para decir. Para. Para como. Comparar. ¿No? Irland is usually. Wedding cold. Irlanda es usualmente frío. Y mojado. Whereas. Spain has plenty of sunshine. Mold day. Mientras que en España. Hay siempre. Día soleado. To give examples. I would like to write an essay. Me gustaría escribir un ensayo. Por ejemplo. You could tell me about your family and children. ¿Me podrías hablar sobre tu familia y mis? Para. Para dar la causa y la razón. ¿Verdad? We unfortunately have to leave early. Nosotros. Desafortunadamente. Tuvimos que salir temprano. As our children was ill. And we had to rush more. Tom. Ya que. O como nuestro hijo estaba enfermo. Tuvimos que ir rápido. Efecto y resultado. My team lost the last game. Mi equipo perdió el último juego. De la temporada. As a result, they didn't win the title this year. Como resultado, ellos no ganaron el título este año. ¿Ok? Si se fija como yo uno de los ideas formé mis productores. Aquí los productores son los que están en las capital letters. Es decir, los que están en las letras de mayúsculas. I'm going to stop this. The sharing the screen right now. Dejado de compartir pantalla. Un segundo. ¿Sí? Y nos vamos un ratito. Ok. A una pequeña práctica. En inglés. Para analizar estos. Vamos a hacer una pequeña práctica de conectores en general. Ok. Para que usted pueda ver. Vamos a ver algunos fotos. Ok. Para que usted pueda ver las fibras. ¿Sí? Aquí tenemos. Ya les comparto nuevamente. ¿Sí? Con algunos conectores lógicos como de contraste, de comparación, de adición, de construcción. Sí. Miren. We went out. Nosotros salimos. Y luego dice la lluvia. In spite of. However, although. Debido a. A pesar de. Aunque. Nosotros salimos aunque llovía, por ejemplo. Y aquí puedo decir una vez del cielo. Aunque. Estoy es. Añadiendo cosas. Estoy contrastando. Que a pesar de eso, pues yo voy. They went swimming. Ellos fueron a nadar. ¿Sí? Although. A pesar de que estaba lloviendo. Similar a la anterior. ¿Sí? Veamos otra. ¿Ya? Aquí está el número 6. Está sencillo. Dice. She was a nice girl. Ella era una chica. Amable. A pesar de eso, no me gustaba. ¿Ok? Miren. Estoy aquí contrastando. Estoy haciendo cosas positivas, pero al final digo una negativa. Estamos en mis conectores. Por ejemplo, era de contraste. El de contraste era el however. However, she was a nice girl. A pesar de que yo era una chica amable. No me gustaba mucho. ¿Ok? Los conectores lógicos pueden ir ubicados al inicio o al final de las oraciones. Si van al inicio de las oraciones, tienen que ir separados por medio de una coma. Para que tengan sentido. ¿Ok? I'm going to stop sharing the screen. ¿Ok? Dejo de compartir pantalla. Y regresamos a nuestras diapositivas. ¿Ok? ¿Sí? Aquí también teníamos otros ejemplos para analizar. ¿Sí? Miren. Por ejemplo, dice. I love all sports. Me encantan todos los deportes. ¿Ya? Y tenemos dos play team team. Aquellos jugados en equipo. Aquí es especialmente. Aquí estamos enfatizando. ¿Verdad? Una parte. Dijimos también los de enfatizar. ¿Sí? Especially. Tokio is a center of fashion and style. Tokio es el centro de música. Perdón. De moda y estilo. New York is too. También lo es. ¿Ok? Estoy adicionando. Estoy diciendo ideas similares. Estoy adicionando que Tokio es esto. Pero, pues, en Nueva York también. Bien. ¿Ok? Yo digo. Charles watches horror movies. Carlos vio una película de terror. Afinal, no la última. He had a. Nick Mara's plan. So. He had Nick Mara's plan. Así que tuvo pasadillas en la noche. Estoy diciendo la. La consecuencia de este acto de ver películas de terror. ¿Verdad? Como consecuencia de ver la película de terror. Él tuvo, pues. Pesadillas. ¿Ok? Les explico la actividad que usted tiene para desarrollar la presente. Para la. Para la siguiente semana. Write a paragraph containing these connectors. Usted lo que puede hacer es lo siguiente. Tiene que. Tiene que. Perdón. Tiene que realizar un pequeño párrafo. En el que usted tenga esos párrafos. Añada. Como mínimo. Un conector de secuencia. De adicción. De comparación. De contraste. De persuasión. Y de conclusión. ¿Sí? Usted ve aquí en su. En su. En su módulo. Al igual que las diapositivas que le compartí. Están. Las listas de conectores. Usted puede utilizar cualquiera de esos conectores. Para hacer su párrafo. ¿Sí? Puede. Si gusta. Pensarlo en inglés. Para que pueda transportar sus ideas. Perdón. Pueden pensarlo en español. Para que luego pueda transportar sus ideas en inglés. Para que les sea un poco más sencillo. Vuelvo. Repito. Los conectores que debe de tener. Seq. Sequence. Addition. Comparación. Contraste. Persuasion. Persuasion. Y conclusión. Conclusión. Persuasion. Comparación. Comparación. Addition. Y sepa. ¿Sí? Tiene que contener todos estos conectores. ¿Cómo yo puedo pensar en un español rápido? Mira. Yo estaba caminando. A ver. Yo estaba pensando salir de mi casa. Después de eso. Decidí salir. Primero me fui a duchar y desayuné. Al igual que a mi mamá. Tomé café. Pero. Con bastante suco. Me gustaría que mi hermano también tome. Porque a él no le gusta. Finalmente salí con mis amigos. En ese pequeño párrafo que yo les acabo de decir de manera uní. Perdón. Utilicé uno de cada uno de estos conectores. Por ejemplo. De secuencia. Primero. Adición. Y. Comparación. Como mi mamá. Contraste. Yo lo tomé con más azúcar que ella. Persuasion. Me gustaría que mi hermano también lo tome. Estoy persuadiendo. ¿Ok? Ahí tendremos que ver. Tal vez. Y finalmente para el de conclusión. Eso es lo que usted debe hacer con su párrafo. Crear un párrafo utilizando uno de estos conectores. Vuelvo. Repito. Guíese en la tabla. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta en cuanto a la tarea que debe de realizar para la presenta semana? ¿No? ¿Todo claro? Ok. Si no hay preguntas. Pues este sería el final de la clase. Ya saben que la actividad debe de mandar hasta el día viernes de la próxima semana. Importante, por favor. No copie. Literalmente. De internet. Trate de hacer su propio párrafo. ¿Sí? Siempre con el encabezado de la institución. Sin falta de criptografía. Aquí tienen mis datos. Mi número de teléfono. En caso de que. En caso de que. Necesiten contactarme con la nueva situación. ¿Sí? Ahí está el número de bienestar estudiantil. Y ya saben que la tarea siempre se termina en la próxima semana. Ojo. Yo les atiendo de lunes a jueves de 6 a 8. ¿Sí? Vamos a terminar el día de hoy con esta pequeña frase que dice. Con el tiempo. Te das cuenta que la vida es para equivocarse. Que el amor es para curarte. Y que solo los que te quieren. Van a quedar. ¿Ok? Con esto me despido. Y nos veríamos el próximo. La próxima semana. ¿Sí? Para revisar el contenido de la semana número 10. Muchas gracias por su asistencia. Muy buenos días con todos. Bienvenidos a la clase de química. Ya en nuestra semana 9. Vamos a empezar. ¿Sí? Nosotros la anterior semana. Mejor dicho. Se dos semanas. ¿O no? Sí. La anterior semana. Empezamos a ver lo que eran los hidrocarburos. Alicíclicos. ¿Verdad? Empezamos con nuestro primer hidrocarburos alicíclicos. Que eran los alcanos. Los cicloalcanos. Perdón. Esta vez. En química de tercero. En nuestra semana 9. Nosotros tenemos planificado ver. Sobre los cicloalquenos. En esta. Vamos a ver lo que es la estructura. Cómo nombrarlos. Y de igual manera. Vamos a ver. Es decir que alcanzamos a ver un poquito sobre los cicloalquenos. Ok. Los cicloalquenos. Son tal cual. O más o menos parecidos a los alquenos. Que nosotros vimos en la. En nuestros días. En nuestras clases anteriores. Por lo tanto. Estos cicloalquenos. ¿Por qué se caracterizaban? Pues se caracterizaban por tener un doble enlace. ¿Verdad? Uno o varios dobles enlaces. Ok. Nosotros tenemos aquí una tablita. Con los nombres. Iniciales. Se puede decir. De los cicloalquenos. Asimismo. Al ser un cicloalqueno. Al tener el prefijo ciclo. Quiere decirnos a nosotros. Que el primer carbono. Está unido con el último carbono. Formando una estructura. ¿Sí? Tenemos entonces. El. Los números de carbono. ¿Cuántos carbonos tiene mi ciclopropeno? Pues son tres. ¿Cuál es la fórmula? C3H4. ¿Y cuál es el nombre? Pues ciclopropeno. El ciclopropeno. ¿Cuántos carbonos tiene? Cuatro. ¿Cuál es su fórmula? C4H6. ¿Cuál es el ciclopenteno? En cambio. Tiene cinco carbonos. De igual manera. Tenemos la fórmula. C5H8. El ciclohexeno. Tiene seis carbonos. Su fórmula es C6H10. El cicloepteno. Tiene siete carbonos. Y su fórmula es C7H12. ¿Sí? Ustedes recordarán. Que nuestros hidrocarburos lineales. Lineales. Normalmente. Nuestro hidrocarburos lineal. El nombre estaba formado por dos partes. ¿Verdad? Nuestro prefijo y nuestro sufijo. El prefijo nos indicaba el número de carbonos de nuestro hidrocarburos. Y el sufijo, en cambio, nos indicaba el tipo de enlace. Por lo tanto, si yo digo prop, tres carbonos. Si yo digo but, but, cuatro. Si tengo pent, cinco. Si tengo x, siete. Aquí, de igual manera, al ser un ciclohexeno, todos van a terminar en enos. ¿Por qué? Este eno que tiene de sufijo, a que nosotros nos da a entender que en algún lugar tiene un doble enlace. ¿Sí? Y al ser ciclohexeno, al ser hidrocarburos de cadena cerrada, el primer se coloca también como otro sufijo, perdón, como otro prefijo del ciclo, indicando que es una estructura CERF. Ok. De igual manera, nosotros tenemos aquí que hay tres tipos de estructuras con las que se puede presentar una molécula, nuestras moléculas, ¿sí? Tenemos aquí en dos dimensiones, en 2D, tres dimensiones, 3D, y la fórmula tipo esqueleto. La tipo esqueleto es la más fácil que ustedes pueden hacer. La estructura en 2D, aquí nos va a indicar la presencia de los carbonos y de los hidrógenos, como ustedes pueden ver. ¿Por qué es un ciclo? Porque, digamos, yo le cojo aquí como primer carbono. Vamos a poner. Ok. Digamos que este es el 1 y este es el 5, ¿sí? Ah, no, es el 6 porque tiene 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿por qué es un ciclo? Porque mi primer carbono y mi sexto carbono van a estar unidos, ¿sí? Va a estar formando una estructura. Ok. De igual manera, nosotros vemos en la fórmula estructural o en 3D, que es otra manera de representar a nuestro ciclo alquenos, en donde, ¿qué? Las bolitas grandes van a representar los carbonos y las bolitas pequeñas representan, ¿cuáles? Los hidrógenos con los que están unidos. De igual manera, tenemos dobles enlaces, la presencia de dobles enlaces. Entonces, aquí tenemos en nuestra estructura 3D claramente el doble enlace, es decir, dos leñitas uniendo los carbonos. Asimismo, aquí me faltó, aquí me faltó. Adelantando un poquito, siempre el carbono 1 va a ser el que tenga el doble enlace, si es que no hay otro doble enlace, ¿sí? Si no hay la presencia de otro doble enlace, siempre el carbono 1 va a ser el que tenga el doble enlace. Ok, en la fórmula tipo esqueleto, también nosotros tenemos aquí una estructurita, cada cambio de dirección, es decir, cada cambio de dirección de mi línea, aquí, 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 en los vértices de mis linitas, van a ver un carbono, ¿sí? Aquí prácticamente no se reconocen los hidrógenos, pero nosotros sabemos que un carbono tiene cuatro enlaces. Si los dos están ocupados en enlaces, van a tener que les sobra dos enlaces más, que ellos van a estar unidos a los hidrógenos. Si es que no se representa lo contrario. De igual manera, todas las estructuras pueden estar presentadas o pueden presentar ramificaciones. Y para nombrarlas, nosotros debemos seguir ciertos pasos o ciertas reglas. ¿Cuáles son las reglas que nosotros tenemos? Pues, en la regla 1, el carbono 1 y 2 son los carbonos correspondientes al doble enlace. Si la estructura no tiene ramificaciones, no es necesario enumerar los carbonos. Ok, entonces aquí nosotros tenemos, ¿qué nos dice esta regla? Que nuestro carbono 1 y 2 van a ser los correspondientes al doble enlace. Aquí, ¿cuál será? Podemos ponerle aquí 1, 2, etcétera, ¿sí? Esta es nuestra primera regla. Carbono 1 y 2 correspondientes al doble enlace. Si no está con ramificaciones como cualquiera de los ejemplos que tenemos aquí, no es necesario que nosotros numeremos la ubicación en donde se encuentra el doble enlace. Aquí tenemos los mismos. Si ustedes pueden ver aquí... Voy a borrar... Ok. Si ustedes pueden ver aquí, tanto esta y este van a representar mi ciclopropeno. Pero, ¿qué es lo que les diferencia aquí? Pues, la estructura con la... Cómo está representada, ¿sí? Aquí está en estructura 2D y esta es la estructura en forma de esqueleto. De igual manera, este que va a representar qué elemento es, es el ciclopropeno. Aquí tenemos al cicloputeno. Aquí también tenemos al ciclopenteno. Y aquí tenemos al ciclo exeno, ¿sí? Y representada de dos maneras. En una se puede ver que el carbono se une con los hidrógenos. En la otra solo se ve prácticamente la presencia o se reconoce la presencia de los carbonos con el cambio de dirección de cada línea. Vamos. Continuamos. Ok. Entonces, estamos con nuestra reglita 1. Vamos con nuestra regla 2. ¿Cuál que dice nuestra regla 2? Pues, que si tiene ramificaciones, siempre el carbono 1 y 2 va a corresponder al doble enlace. Pero la dirección en la que se va a numerar se va a elegir en la ramificación más cercana. Bueno, en el caso de tener dos posibilidades, se hace también alfabéticamente. Aquí tenemos nosotros. Este es un ciclo alcano con ramificaciones. Ramificaciones, ¿por qué? Porque tiene estos como ramitas, ¿sí? Que le sale. ¿Qué nos dice? Que el carbono 1, que el carbono 2, son los correspondientes al doble enlace. Pero yo, ¿cómo veo la dirección? Yo puedo empezar así o... Puedo numerarle al otro lado, ¿verdad? Pero, ¿cómo yo escojo la dirección? Siempre tomando en cuenta que mi radical, el que está unido, la ramificación con la que está unida a mi ciclo alcano, tenga el menor número posible y esté más cerca al doble enlace. Por lo tanto, aquí va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. ¿Cómo se llama este entonces? ¿Cómo se llama este compuesto? Nos dice que se llama 1, 2, 3, guión metil, guión 4, perdón, guión dimetil, ciclohexeno. Aquí no es necesario este guión, porque está todo en letras, ¿sí? De igual manera, en el otro lado, nosotros tenemos a nuestro exenio igual. Tenemos también aquí dos radicales al kilo. Uno. Y aquí tenemos dos, ¿verdad? Tenemos, ¿cómo lo enumeramos? De igual manera, con nuestro primero y segundo carbono, va a ser el que tenga los dobles enlaces. En este caso, 1, 2, tenemos aquí el 3, 1, 2, 3, 5, guión, ciclohexeno, dimetil, ciclohexeno, 3, 5, guión, dimetil, ciclohexeno. Ok. Tenemos también aquí lo que es nuestra tercera regla, que nos dice que puede tener más de un doble enlace, un ciclohexeno. Y en este caso, se aplican las anteriores dos reglas para nombrar también a estos anillos. Aquí prácticamente son anillos que no tienen ramificaciones. Los tres primeros, el último, sí tiene ramificación. Ok. ¿Qué nos dice? En el primero, tenemos, de igual manera, nos da igual como nosotros numeremos, si es que no tiene ramificaciones en el butadieno, porque van a tener los mismos números, ¿sí? Por ejemplo, aquí se ha numerado 1, 3, 1,3, guión, ciclobuta, dieno. Dieno, mostrando los dos dobles enlaces que forman a mi ciclohexeno. De igual manera, aquí no olvidarse, por favor, como tienen dos enlaces, así como los alquilos, si hay dos metiles, le ponemos dimetil, aquí también ponemos dieno, para nombrar a los dos enlaces. Aquí también tenemos al 1,3,5 ciclohexadieno. Ciclohexadieno, aquí, perdón, aquí tenemos hexatrieno. ¿Por qué? Porque tenemos tres dobles enlaces. 1, 2, 3. 1, 2 y 3. Sí, tenemos tres dobles enlaces, por lo tanto, aquí se va a numerar de acuerdo a la posición que se ocupe cada doble enlace. Aquí está en la posición 1,3,5 ciclohexadieno, hexatrieno, porque tiene tres dobles enlaces. Así mismo con el otro, 1, 3 ciclopentadieno, 1 y 3 ciclohexadieno. ¿Por qué? Porque tiene dos dobles enlaces. Y aquí tenemos aquí el 1,3 dimetil-1,3 ciclohexadieno. De igual manera, así tengamos nosotros otras ramificaciones, otros radicales. Siempre vamos también a nombrarles al principio y vamos a procurar que estos tengan el menor número posible. Tenemos aquí algunos ejemplos, mejor dicho, algunos ejercicios. Tenemos aquí, nombra los siguientes cicloalquenos. Hablando de, antes, hablando de nomenclatura. Antes de eso, en comparación con los cicloalcanos que ya vimos la anterior semana, los cicloalquenos tienen temperaturas de fusión y evolución más altas, porque debido a que la rigidez del doble enlace también impide un empaquetamiento compacto. Asimismo, las aplicaciones de los cicloalquenos se encuentran en industrias petroquímicas para la generación de polímeros, para la generación de plásticos y también se encuentran en procesos de maduración de frutas. Ok, aquí nosotros tenemos unos ejercicios. ¿Qué nos dice? Nombra los siguientes cicloalquenos. Tenemos al 1,3 hexadieno. Ok, aquí ya les doy. Hexadieno, ¿por qué? Porque tiene prácticamente 6 carbonos. El hidrocarburo principal es un ciclo hexa. Entonces, ¿cuántos dobles de enlaces tenemos? Pues 2, en donde están ubicados en el carbono 1 y en el carbono 3. Y tiene la terminación dieno para nombrar a estos dos dobles de enlaces. Aquí nosotros tenemos otro ejercicio, en donde 1,2,3,5,6. Tenemos de igual manera un hexa, que tiene 6 carbonos. Entonces, va a empezar como ciclo hexa. Tenemos también 1,2,3,4,1,2,3,4. Tenemos los dobles de enlaces en el 1 y en el 4. 1,4 ciclo hexadieno. De igual manera, nosotros tenemos aquí otro ejercicio más. Pero en este tiene 3 enlaces. Si ustedes pueden ver, ¿cómo vamos a nombrarlos? Nombrando que en tal condición que los dobles de enlaces tengan los carbonos más pequeños. En este caso va a tener en el 1, en el 3 y en el 5. Por lo tanto, este ciclo hexa, a ver, 2,4,1,6,7,8. Este ciclo va también a tener, o va a tener la finalización, el sufijo trieno. Vamos, entonces está en el 1, en el carbono 1, en el 3 y en el 5. Están mis dobles de enlaces. Es un ciclo octatrieno. También tenemos al último, 1, 2, 3, 4, 5. Es prácticamente un penteno. Es un ciclo pentadieno. ¿Por qué? Pentadieno. Porque tiene dos dobles de enlaces en el 1, 1, 2, 3, 4 y en el 3. Aquí, prácticamente, este se llama 1, 2, 3. Sí, 1, 2, 3, 4, 5. 1,5 dimetil 1,3 ciclo pentadieno. Sí, dieno. ¿Por qué? Porque tiene dos dobles de enlaces. Aquí también nosotros tenemos una parte, un poquito, de los alquinos. Algunos ejemplos de los alquinos. Los alquinos, o bueno, ciclo alquinos, ¿cuáles son? Pues son los que tienen tres enlaces dentro de su estructura. En su estructura van a haber triple enlace. Es un ciclo, ¿por qué? Porque es una estructura cerrada. Es decir, el primer carbono se va a unir con el último. Por favor. Tenemos, entonces, aquí el número de carbonos 3. ¿Cuál es el nombre? El ciclopropino. Su fórmula es 3H2. Cuando tiene cuatro carbonos, ciclo butino, C4H4. Ciclo pentino tenemos con cinco carbonos, C5H6. El ciclo exino también tenemos con seis carbonos. Es decir, la fórmula es C6H8. Tenemos también aquí lo que es su estructura. La estructura o la fórmula estructural en 2D. Es como ustedes los pueden ver aquí. Tenemos a cada uno de los elementos que conforman nuestro compuesto. Pero, en este caso, aquí tenemos la presencia de triple enlace, que es lo que les caracteriza a los alquinos. También tenemos aquí la fórmula estructural en 3D, en donde las bolitas más negras van a representar a mis carbonos. Y las bolitas más blanquitas van a representar a los hidrógenos. Y la fórmula tipo excreto, que es la más fácil, en donde cada cambio de dirección de la línea va a representar la presencia de un carbón. ¿Sí? Y siempre los carbonos 1, o bueno, siempre el triple enlace se tratará de tomar como carbonos 1. ¿Sí? En la presencia de triple enlace. Tenemos también aquí algunos cicloalquinos, algunos ejemplos de cicloalquinos, en donde aquí tenemos el ciclopropino, el ciclobutino y el ciclopentino, en donde no es necesario colocar el 1 al frente, porque estos son considerados que están, o que se encuentran en el primer carbono. ¿Sí? Tenemos los cicloalquinos también con ramificaciones. En este caso, el 3-bromo-5-clorociclopentino, el 3-bromo-5-ciclopentino, con nuestras ramificaciones, es decir, con nuestros radicales alquilos, como ustedes pueden ver aquí abajito. También tenemos aquí, o bueno, vamos a hacer ahorita un momentito de ejercicios, pero representando los cicloalquinos, no los cicloalquinos, porque de eso se trata su deber. Nos dice... Perdón, ya se me pasó la hoja. A ver, a ver, a ver... Ok, aquí. Aquí, aquí, aquí. Vamos a representar Ok, algunos ejercicios. Vamos a representar, por ejemplo, aquí al 5-6. 5-6. Vamos a ver, dimetid, dimetid, 2, epsin. Vamos a ver, dimetid, dimetid, 2, epsin. 5-6. Ya, ¿cómo nosotros hacemos este? Vamos a escribir, reconocemos aquí entonces la cadena principal nos dice que tiene seis carbonos, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y van a estar uniditos con sus enlaces que les corresponde, ¿verdad? Esto es nuestra cadena principal, exino. Dice que en el dos hay un triple enlace, por lo tanto dice que en el dos hay un triple enlace, uno, dos, uno. Tenemos aquí entonces el dos exino y tenemos que dice que en el cinco y en el seis hay un dimetil. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y en el seis. Entonces, uno, dos, seis, cero. CH3. CH3. Y CH3. Y aquí también. Es facilito representar cuando ya tenemos los nombres. Ahora, ¿qué nos faltan? Los hidrógenos que les acompañan, que prácticamente aquí habría tres. No voy a poner si sabía. Aquí habría tres. Aquí habría uno, dos, tres, cuatro. Aquí ya no habría ningún hidrógeno. Aquí habría o tampoco habría ningún hidrógeno. ¿Por qué? Porque tenemos uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Porque tenemos cuatro enlaces que están unidos a un carbono y un carbono solo puede tener cuatro enlaces. De igual manera aquí, aquí tendría un CH1, dos, tres, cuatro. Un CH2. Aquí habría uno, dos, tres. Faltaría uno. Aquí sería un H2. Y aquí estaría ya hecha la estructura. ¿Sí? Para recordarles normalmente cómo nosotros manejamos lo que son la nomenclatura y la representación de los hidroalquinos. Ok, nos vamos a quedar aquí, ¿sí? ¿Qué nos dice cómo tarea o actividad de la semana nueve? Pues su actividad se encuentra en la página 49 que nos dice, dibuja las siguientes estructuras de los cicloalquinos. Cicloalquinos, nosotros hemos visto, es tal cual que los cicloalquinos, solo que aquí tiene ya el triple enlace. Ya están unidos de triples de enlace. ¿Sí? Aquí que nos dicen dos bromociclopropina. Es decir, aquí en el dos, en el carbono dos va a haber un bromo. Pero es un propina que va a estar unido, va a estar, el prop es prácticamente como un triángulo. Y también va a tener triple enlace. También nos dice aquí uno, dos, tres, triclorociclopentino. Aquí están con halógenos, en vez de, por ejemplo, el metil, se le pone clor. Aquí también tenemos el 2, 4, 5-dimetilciclopentino. ¿Sí? Por favor, esta actividad debe ser la mano. Debido a que, ¿qué les facilita en el momento de dibujar las estructuras? Preferible de hacerlo a mano. De igual manera, debe tener la institución, perdón, debe tener el encabezado de la institución. Cualquier inquietud, cualquier duda, mi horario de atención es de 6 a 8 de la noche, mi WhatsApp, por favor. Y el envío de deberes a bienestar estudiante y hasta el viernes de la próxima semana, como lo hemos estado trabajando. ¿Sí? ¿Alguna inquietud, alguna duda de lo que hemos visto el día de hoy, del deber enviado? Bueno, todos vamos a comenzar la clase del día de hoy. Vamos a continuar hablando sobre temas relacionados con campos eléctricos y magnéticos. Específicamente, el día de hoy vamos a hablar sobre el estudio del campo eléctrico, ¿ya? Una carga eléctrica simplemente con su presencia va a perturbar el espacio que lo rodea, creando a su alrededor un campo de fuerzas que recibe el nombre de campo eléctrico. Nosotros ya habíamos visto eso, ¿no? Que el campo eléctrico va a ser aquella perturbación que ejerce un cuerpo sobre el espacio que le esté rodeando, por el simple hecho de tener carga. Entonces, ¿qué sucede cuando otra carga eléctrica se sitúe en esta región del espacio? Va a interaccionar con este campo y va a experimentar una fuerza eléctrica. En cuanto a la descripción del campo eléctrico, los campos eléctricos se describen mediante dos magnitudes fundamentales. Es una magnitud vectorial que hace referencia a la intensidad de campo eléctrico y una magnitud escalar que hace referencia al potencial eléctrico, ¿ya? Entonces, la intensidad de campo eléctrico, ¿ya? Para poder describir un campo eléctrico, se asigna a cada punto del espacio un vector que se le denominará como intensidad del campo eléctrico. A esta intensidad de campo eléctrico se le denota con la letra E, con la letra E y con un símbolo, con la lechita encima que hace referencia a vector, en la que la intensidad de campo eléctrico en un punto del espacio es la fuerza que actuaría sobre la unidad de carga positiva situada en ese punto. La unidad de la intensidad del campo eléctrico, de acuerdo al sistema internacional, va a ser el coulombio, como se le menciona, que es newton dividido para c coulombio. Con esto se puede calcular el campo eléctrico creado por una carga puntual q, en la que el campo eléctrico creado por la carga puntual q en un punto cualquiera del espacio se define, se define como intensidad de campo eléctrico va a ser igual a la fuerza dividido para la carga de prueba. ¿Qué propiedades tiene en sí el campo eléctrico? Específicamente, este es radial y disminuye con el cuadrado de la distancia, por lo que se trata de un campo central, ¿ya? Su sentido va a depender del signo de la carga, y aquí tenemos un ejemplo. Si la carga es negativa en primera instancia, el campo eléctrico se dirige hacia la carga, mire. Vemos las flechitas que está yendo hacia la carga, esta es la carga, la carga negativa. El campo, la intensidad de este campo eléctrico se está dirigiendo para la carga. Mientras que si la carga es positiva, el campo eléctrico se aleja de la carga. La fuerza eléctrica sobre una carga que sitúa, que es situada en un punto en la intensidad del campo eléctrico, también puede definirse de esta manera. Intensidad de campo eléctrico es igual a esta, una constante K multiplicada por la carga y dividido para la distancia al cuadrado que les esté separando. Es otra manera de representar en sí a la intensidad de campo eléctrico. A continuación tenemos un siguiente ejemplo que nos dice, calcula el campo eléctrico creado por una carga positiva de 2 microcolom en un punto P situado a 30 centímetros de distancia en el vacío. Calcula también la fuerza que actúa sobre una carga Q que es de menos 4 microcolom situada en el punto P. Ya, tenemos aquí la representación, tenemos nuestra carga positiva que transformada a coulomb es de 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Tenemos la distancia que nos separa de ese punto P es 0.3 metros porque nos está dando en centímetros. Ahora, calculemos en primera instancia el campo eléctrico en el punto P. Partimos de la fórmula intensidad de campo eléctrico es igual a esta K multiplicado por la Q que es de la carga, la distancia que está separando a estas cargas y nos va a quedar esta constante es igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado dividido para coulomb al cuadrado y multiplicado para la carga que es de 2 por 10 a la menos 6 coulomb dividido para nuestra R al cuadrado, es decir, 0.3 metros al cuadrado. Entonces, nosotros aquí ya podemos resolverlo en la calculadora y nos va a quedar 2 por 10 a la 5 newton dividido para coulomb. Esa sería, en este caso, nuestro campo eléctrico en el punto P, pero también nos pide que se calcule la fuerza que actúa sobre, en cambio, otra carga que nos está diciendo que es de menos 4 micro coulomb situado en el punto P. Ya, en este caso aplicamos la fórmula de fuerza es igual a Q por nuestra, por nuestro campo eléctrico. Tenemos, en este caso, nuestra Q que transformado a coulomb nos queda menos 4 por 10 a la menos 6 coulomb multiplicado por nuestro campo eléctrico que acabamos de sacar. Coulomb con coulomb se elimina y nos queda que nuestra fuerza es de menos 0.8 newtons. ¿Dicen? Sí, dígame. No se ve nada. No se ve nada. Ya le veo. Ya le veo. ¿Desde qué parte no vieron? Pues la mayoría. ¿Ahí puede ver? Sí, Liza. Ya listo. Volvemos a empezar con el ejemplo, ¿ya? No pasa nada. Nos pide que se calcule el campo eléctrico creado por una carga, ¿ya? Esta carga es de 2 micro coulomb en un punto P situado a 30 centímetros de la distancia en el vacío. Se nos pide que se calcule la fuerza también que actúa sobre una carga Q de menos 4 micro coulomb situado en el punto P. Vamos a aplicar específicamente estas fórmulas para poder calcular. Ya está la representación de la carga positiva que es de 2 micro coulomb, pero hay que transformarlos a la unidad del sistema internacional que es coulomb. que nos quedaría que la carga es de 2 por 10 a la menos 6 coulomb. La distancia que recorrió en este caso es de 0.3 metros, que nos dice 30 centímetros, pero transformado a metros, 0.3 metros. Partimos de nuestra fórmula de campo eléctrico que es igual a K, que está hablando de una constante, multiplicado por Q y dividido para R al cuadrado, ¿cierto? Esta constante es igual a 9 por 10 a la 9 Newton por metro, por metro al cuadrado, dividido para coulomb al cuadrado. Y tenemos nuestra carga que es de 2 por 10 a la menos 6 coulomb, dividido para nuestra distancia que es de 0.3 metros al cuadrado, perdón, metros elevado al cuadrado. Al resolver esto en la calculadora, aquí en este caso podemos ya tachar coulomb con coulomb, metro al cuadrado con metro al cuadrado, y ahí me quedan las unidades de el campo eléctrico que es Newton dividido para coulomb. Nos queda 2 por 10 a la 5 Newton dividido para coulomb. Es el valor del campo eléctrico. Ahora nos pide que se calcule la fuerza que actúa sobre una carga Q, nos está dando otra carga, que es de menos 4 micro coulomb, que transformado a coulomb es menos 4 por 10 a la menos 6 coulomb, y simplemente se aplica la fórmula de la fuerza es igual a carga por el campo eléctrico, ya. Entonces tenemos nuestra fuerza, la carga que es de 4 por 10 a la menos 6 coulomb, dividido para la intensidad de campo eléctrico, por la campo eléctrico que nosotros acabamos de calcular. Le simplificamos las unidades y nos queda que es de menos 0.8 Newton, ya. La fuerza es de atracción, como corresponde a dos cargas de signo contrario, ya. Porque estamos hablando de esta carga positiva y de esta carga negativa. Es una fuerza, va a haber entre estas cargas una fuerza de atracción. Energía potencial de un sistema de cargas, ya. Si queremos acercar dos cargas positivas, debemos realizar un trabajo, ¿no es cierto? Un trabajo que va a estar en contra de estas fuerzas de repulsión. Este trabajo va a depender o solo depende de sus posiciones iniciales y finales. Entonces decimos que el campo eléctrico es conservativo. La diferencia de energía potencial eléctrica de una carga entre un punto A y un punto B, entonces va a ser igual al trabajo realizado por el campo eléctrico para transformar esa carga desde el punto A hasta el punto B. Es decir, que no importa el camino que tome desde ese punto A hasta el punto B, sino que importa sus puntos y su posición inicial y final. Por eso hablamos de una energía potencial inicial, o desde el punto A menos una energía potencial final. Y esta va a ser igual al trabajo, que simplemente está representada en una integral. La energía potencial eléctrica de una carga Q en un punto del espacio, por ende, es el trabajo que realiza el campo eléctrico para trasladar la carga Q desde dicho punto hasta el infinito. Potencial eléctrico. Potencial eléctrico. La diferencia de potencial eléctrico entre un punto A y otro punto B simplemente va a ser igual al trabajo realizado por el campo eléctrico al trasladar la unidad de carga positiva desde un punto A hasta un punto B. Es decir, la diferencia de potencial va a ser igual al trabajo realizado en cambio por el campo eléctrico. El potencial eléctrico entonces en un punto del espacio va a ser igual al trabajo que realiza el campo eléctrico para trasladar la unidad de carga positiva desde dicho punto hasta el infinito. Ya, entonces potencial eléctrico es igual a esta constante por la carga y dividido para la distancia. La unidad de potencial eléctrico y de diferencia de potencial eléctrico de acuerdo al sistema internacional es el voltio. Descripción del campo eléctrico. Para poder determinar el campo eléctrico creado por distribuciones continuas de carga se utiliza específicamente el teorema de Gauss, pero en primera instancia hablemos un poco sobre el flujo eléctrico. Este flujo eléctrico va a permitir medir qué tan intenso es el campo en un sitio, es decir, la concentración de líneas de campo en una zona del espacio. Esta magnitud depende específicamente de la intensidad del campo en la zona y del tamaño y forma de la superficie. Y las líneas de campo. Las líneas de campo son líneas imaginarias que van a ayudar a visualizar cómo varía la dirección del campo eléctrico al pasar de un punto, de un punto a otro. Simplemente aquí podemos ver cómo se da la atracción en estas, en esta, entre dos cargas opuestas. Ya, el teorema de Gauss. El teorema de Gauss específicamente habla sobre el flujo total que atraviesa una superficie cerrada en el interior de un campo electroestático y menciona que este es proporcional a la carga eléctrica neta que está cerrada por dicha superficie. La aplicación de este teorema nos permite calcular la expresión del campo electroestático creado por distribuciones de masa, en la cual aparece lo que es la S, que es el valor de la superficie, y Q es la carga total que va a quedar encerrada dentro de esa superficie gaussiana. El magnetismo se considera también como energía magnética y es un fenómeno natural por el cual algunos objetos producen una fuerza de atracción o de repulsión sobre otros materiales. en general todos los materiales van a ser influenciados en mayor o en menor medida, pero por la presencia de un campo magnético. El magnetismo también va a tener otras manifestaciones en la física, particularmente como uno de los componentes de ondas electromagnéticas y un ejemplo de esto es la luz visible. Fuentes del magnetismo Hay algunos materiales que ya son conocidos que presentan propiedades magnéticas detectables de forma fácil, como es el níquel, el hierro, el cobalto y algunas aleaciones que comúnmente se denominan imanes. Entonces, ¿qué es un imán? Es un cuerpo capaz de atraer fuertemente los objetos de hierro. Las propiedades magnéticas de los imanes ya fueron conocidos desde la antigüedad y también sabemos que desde el siglo XIX las corrientes eléctricas presentan propiedades magnéticas como los imanes. Entonces, las propiedades magnéticas de los imanes y de las corrientes eléctricas van a tener un origen en común, que es el movimiento de cargas eléctricas también. ¿Y qué propiedades generales poseen los imanes? El primer imán natural conocido fue la magnetita, que es su nombre completo, por así decirlo, es tetraóxido doble de hierro 2 y de dihierro 3, que es un mineral que específicamente es común en la región de Asia Menor. Según la tradición, este fue descubierto por un pastor al acercar la punta de hierro de su bastón a una piedra de magnetita y comprobó que éste era atraído. También específicamente un imán tiene la capacidad de atraer el hierro. Específicamente los dos polos de un imán reciben el nombre de polo norte y polo sur, debido a que a un imán tiende a orientarse según los polos geográficos de la Tierra. ¿Ya? El polo norte del imán siempre se orienta hacia el norte geográfico de la Tierra y el polo sur del imán hacia el sur geográfico. Si acercamos, en este caso, dos imanes distintos, observamos que los polos, en este caso los polos de igual tipo, se repelen. Es decir, norte con norte se repele, sur con sur se repele. Pero, en cambio, cuando se juntan o se acercan dos imanes distintos con polos diferentes, en este caso norte-sur, se van a atraer. Es como las cargas eléctricas que mencionábamos. Si eran de igual signo, se repelen y si son de distintos signos, se atraen. En este caso, si son del mismo tipo de polos, se atraen y si son de diferente... Perdón, si son del mismo tipo de polos, se repelen y si son de diferente polo los imanes, se atraen. Entonces, todo imán presenta dos polos magnéticos. Así, si se rompe un imán por la mitad, no vamos a obtener un polo norte y un polo sur aislados, sino que se obtendrán dos imanes más pequeños, como uno de ellos con su pareja de polo norte y de polo sur. Y la explicación del magnetismo natural. En 1823, se sugirió que el magnetismo natural era debido a pequeñas corrientes cerradas en el interior de la materia. Pero en la actualidad se identifica a pequeñas corrientes con el movimiento de los electrones en el interior de los átomos. Un electrón que gira alrededor del núcleo equivale a una corriente que produce los mismos efectos magnéticos que un pequeño imán. Por lo que se puede imaginar que en cualquier material existen muchos imanes de tamaño atómico o dipolo magnético. Eso sería todo por el día de hoy. La actividad que ustedes tienen que realizar se encuentra en la página 75 del módulo. Aquí están los datos del docente ante cualquier duda o pregunta. Y eso sería todo por el día de hoy. Por favor, enciendan sus cámaras para tomarles la asistencia. Bien. Nos encontramos en la semana 9 ya de la materia de biología para tercero de bachillerato. ¿Qué vamos a tratar? ¿Con qué vamos a tratar esta semana? Vamos a seguir hablando sobre el sistema nervioso y endócrino. Y vamos a tratar el sentido del equilibrio. El equilibrio es el sentido que nos permite percibir y controlar la postura del cuerpo. Y el aparato vestibular es el órgano encargado de este sentido, que es el equilibrio, y se encuentra en el oído interno. Y va también a tener ciertas partes o estructura. Está compuesto por canales semicirculares y órganos otolíticos. Dentro de los canales semicirculares, son conductos llenos de un líquido denominado endolinfa. Y en los órganos otolíticos son pequeños sacos denominados sáculo y útricor. Estos contienen granulos calcáreos que reciben el nombre de otolitos. ¿Y cómo ocurre el mecanismo del equilibrio? En primera instancia, la endolinfa se va a desplazar por estos canales semicirculares. Por ejemplo, cuando movemos la cabeza. Las células ciliadas que van a encontrarse dentro de estos canales van a percibir esa vibración y la transmiten al nervio auditivo. En otros movimientos, la endolinfa provoca el desplazamiento de los otolitos. Y cuando los otolitos entran en contacto con los cilios, estos van a doblarse, lo que van a transmitirse luego al nervio auditivo. En el equilibrio del cuerpo también podemos ver que específicamente este nos va a ayudar a lo que es digamos ponernos de pies y levantar una pierna a ver cuánto equilibrio nosotros podemos tener y es una práctica que podemos hacerlo en este momento incluso. El olfato. Gracias al sentido del olfato, nosotros podemos captar estímulos producidos por la presencia de sustancias químicas en el aire o bien alimentos que entran en la boca. En la nariz o cavidad nasal se halla el órgano del olfato. Entonces, ¿qué partes va a tener este sentido? Este órgano específicamente, fosas nasales, cornetas nasales y mucosa olfatoria. Las fosas nasales van a ser orificios por los que entra el aire y que comunica con la cavidad bucal. Los cornetas nasales son invaginaciones de las paredes de las fosas nasales. Y la mucosa olfatoria es en sí una, como bien lo mencioné, una mucosa o un líquido en forma de, no tan fluido, que recubre las paredes de los cornetes nasales. ¿Y cómo va a ser el mecanismo del olfato? Específicamente, vamos desde que existen algunas sustancias que desprenden partículas al aire, ¿no es cierto? Cuando nosotros respiramos, estas partículas van a penetrar por las fosas nasales, ya, estas pequeñas partículas. Y van a ponerse en contacto con los receptores de la mucosa olfatoria. ¿Listo? El contacto entre estas sustancias y los receptores van a desencadenar un impulso nervioso que va a ser transmitido a los centros nerviosos. Donde ahí todo se da el proceso ya en el cerebro. Ahora tratemos de lo que es el sentido del gusto. El sentido del gusto va a permitir percibir diferentes características de los alimentos, ¿ya? Es decir, poder distinguir entre lo dulce, salado, ácido y amargo. En la lengua se encuentra es el sentido del gusto y en ella van a diferenciarse ciertas estructuras o partes donde van a estar las papilas gustativas y los botones gustativos. En las papilas gustativas van a encontrarse imaginaciones de la lengua y en los botones gustativos son estructuras en las que se encuentran los receptores del gusto. ¿Cuál va a ser el mecanismo de este sentido? Es que las sustancias entran en contacto con la boca, ¿no es cierto? Se disuelven con la saliva y luego entran en contacto con las papilas con las papilas y los botones gustativos. Estos van a encargarse de que se produzca un impulso nervioso que luego es transmitido a centros nerviosos, ¿ya? Es importante ver cómo en ciertas áreas de la lengua se va a poder distinguir los distintos tipos de sabores. Vemos acá que en esta área están las que identifican el sabor amargo, en los laterales el sabor ácido, más abajo el sabor salado y en el centro el sabor dulce. Entonces, ¿cómo también funciona el gusto? Este trabaja a través de específicamente quimio-receptores, ¿ya? Los cuales se encuentran en las papilas gustativas. También el gusto, como veíamos, sirve para la identificación de sabores y éstas se encargan de identificar cada uno mediante el dorso de la lengua y éstas se encuentran ubicadas en las papilas gustativas. Estas papilas gustativas van a ser de diferentes tipos, de tipos circunvaladas, foliadas o fungiformes, ya, las cuales van a estar de cierta manera son señas, éstas van a estar inervadas mediante ciertos estímulos, los cuales llegan a viajar hacia el vulvo raquidio, haciendo que finalmente lleguen a la corteza terrestre, cerebral, a la corteza cerebral. Las papilas gustativas están formadas por células gustativas. que están constituidas por microvelocidades, las cuales van a identificar los distintos sabores, ¿no es cierto? Ácido, salado, amargo, dulce. El ácido, para identificar el sabor ácido o va a depender del alimento, depende específicamente de las cantidades de hidrógeno. El sabor salado, el cual depende de la cantidad de sodio y el sabor amargo, unami y dulce depende de las proteínas que estén constituyendo a ese alimento. Las células gustativas también tienen un mecanismo de acción similar a la neurona, ya que producen potenciales de acción y liberan lo que son neurotransmisores. como ya habíamos visto van a ver sensaciones principales del gusto. Se han identificado al menos 13 posibles receptores distintos en las células gustativas. Células receptoras del sodio, potasio, cloruro de adenosina, de inosina, el sabor dulce, el sabor amargo, el de glutamato y el de hidrogeniones. Estos receptores se han agrupado de un modo práctico también en cuatro categorías que se denominan como sensaciones primarias del gusto, agrio, salado, dulce, también amargo y del denominado el unami. Ya específicamente este sabor unami habla específicamente o hace referencia a un vocablo a un vocablo similar a algo sabroso. Ya es uno de los sabores básicos junto con el que acabamos de mencionar. ¿Qué sabor entonces tiene el unami? Las proteínas como el que contiene el cerdo, las terneras y el pescado y los mariscos forman una base unami fuerte y las verduras también como los tomates, champiñones, algas, en cambio tienen un alto contenido de glutamato. Entonces va a depender es como hacer referencia a un sabor agradable, se le denomina como unami y viene o conocido específicamente por, su nombre se debe específicamente conocido por el glutamato monosódico que es uno específicamente hace referencia a algo delicioso, un sabor salado, esto es específicamente un significado en japonés, delicioso sabor salado, ya, se identifica como unami y está más o menos representado en toda la lengua, el agrio en los lados, el dulce en la punta de la lengua, el amargo es cerca de la entrada, más de la entrada bucal y el salado también por la final de la lengua. Y eso sería todo por el día de hoy, la actividad que ustedes tienen que realizar se encuentra en la página 115 del módulo, aquí están los datos del docente ante cualquier duda o pregunta y eso sería todo por el día de hoy. Por favor, encienden sus cámaras para tomarles la asistencia. Muy buenos días con todos, bienvenidos, vamos a empezar, bienvenidos a la clase de investigación y proyectos de tercero y a nuestra semana 9. El día de hoy vamos a ver un poquito sobre lo que es el marco teórico, objetivos, hipótesis, construcción de variables, ¿sí? Ok, para elaborar el marco teórico, ok, el marco teórico está constituido por un conjunto estructurado y coherente de categorías de conceptos que deben ser extraídos de una determinada concepción de la realidad o enfoque teórico. igual manera guardando correspondencia con la naturaleza y las características propias del objeto que nosotros estamos estudiando, ¿verdad? De igual manera, el marco teórico o la teoría no se agota en el diseño sino que se debe también o debe estar enriquecida en el transcurso de la investigación con nuevos conceptos y también categorías. Aquí, el marco teórico es parte también fundamental de lo que es nuestra investigación, nuestro proyecto. En ella, ¿qué hace? En ella se identifica las fuentes primarias, las fuentes secundarias sobre las cuales nuestro proyecto se va a sustentar y también nuestro diseño de estudio. Ahí damos el porqué. Amplía también la descripción del problema e integra también la teoría con la investigación y los factores que se estudian. Además, está constituido de la presentación de postulados distintos teóricos. Es teoría prácticamente, ¿sí? Permite tener al investigador una amplia visión, una visión completa sobre cuál es el problema, cómo va a ser la metodología, las fases para nuestro desarrollo, ¿sí? Y facilita también la información al investigador para realizar el marco conceptual que nos respaldarán o que darán peso a nuestra investigación. De igual manera, posibilita descubrir los problemas en las investigaciones. También el marco teórico es también llamado marco referencial. Es un instrumento fundamental para lo que es el problema de investigación. Da sentido a todos los hechos, a todos los fenómenos y da un poco de organización y de orientación a nuestro tema. Y es el eje integrador de todo el proceso de investigación. Sin el marco teórico, si nosotros no tenemos marco teórico no tiene sentido el problema y no se puede también procesar elaborar el diseño metodológico. Pero nosotros ¿cómo elaboramos un marco teórico? La construcción del marco teórico es un proceso muy difícil que quienes se inician en una investigación lo hacen ya de una manera los que recién se inician lo hacen o bueno, es muy demorado, se demoran debido a que en este debes tener ciertos parámetros para que ustedes puedan realizar ese marco teórico. ¿Sí? O algunas recomendaciones o bueno, siempre la estructura lógica de lo que vamos a poner en nuestro marco teórico debe ser acorde a lo que nosotros tenemos en nuestro tema. El marco teórico hay a veces que se inicia con o tiene o está constituido de tres elementos. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, tenemos los antecedentes de la investigación que son aquellas investigaciones realizadas anteriormente y que guardan también relación con el problema de estudio. Hay las bases teóricas que reúnen un conjunto de conceptos y modelos que van a constituir un enfoque determinado y que explican o van a explicar el problema que se plantea. También tenemos las bases conceptuales que son aquellos significados precisos de los conceptos principales o expresiones o de las variables involucradas. Para realizar nosotros el marco teórico siempre es necesario consultar la bibliografía, consultar las bases teóricas, hacer uso del internet, hacer uso de los artículos que nosotros encontramos dependiendo del proyecto. De igual manera, este marco teórico siempre va a tener como dos partes dependiendo de las variables. Tenemos si nosotros tenemos por ejemplo la nutrición infantil en y el no, la nutrición infantil en el desempeño estudiantil si de no se del grado de sexto grado de la unidad educativa Juan la hume pongamos eso. Ahí nosotros podemos identificar dos variables cuáles la nutrición infantil y el desempeño académico si entonces de estos dos nosotros debemos tratar de desglosar todos los subtemas que están relacionados y también una parte relacionar los del uno con el otro para que pueda también nuestro marco teórico ser coherente siempre para realizar el marco teórico yo les recomiendo realizar como que una guía como que un índice de que ustedes van a consultar por ejemplo mi proyecto va mi por ejemplo me mandaron a hacer un proyecto de investigación no un proyecto de emprendimiento yo voy a hacer no sé una idea sería cerveza artesanal digamos ya ahí yo voy a tratar de consultar ver cómo se hace la cerveza qué temas yo puedo implementar o poner en mi marco teórico referido al emprendimiento con cervezas artesanales tipos de cervezas procedimiento para realizar cervezas materiales qué es lo más importante etcétera pero yo puedo o sea solo de ese tema yo tengo que desglosar subtemas para poder seguir incrementando mi marco teórico y así dar esa sustentación correspondiente para mi proyecto sí ok tenemos también la problematización el problema puede ser concebido de dos maneras tenemos una como una inquietud o curiosidad cognitiva relacionada con una realidad social determinada que nos ayuda o que nos anima a entrar en sus entrañas para conocer la profundidad de igual manera tenemos a la dos como una brecha o abismo que se abre entre una realidad o un aspecto de ella y un valor o deseo de cómo debe ser esta debe ser en realidad de igual manera tenemos que se generan de los problemas esenciales relacionados uno será el problema central y se podrá identificar porque mantiene también una relación de independencia y los otros en cambio son problemas y complementarios y sirven de apoyo para nuestro para nuestro problema central de que se va a hablar en nuestra investigación ¿sí? ok que la problematización entonces esta problematización persigue como fin último la selección la estructuración la delimitación de un problema de investigación si nosotros queremos que se le identifique lo primero es explicar qué es un problema para lo cual vamos a tener por ejemplo que problema viene del griego problema problema que es prácticamente qué significa lo puesto adelante del verbo también viene proballo que es poner adelante esta designa una dificultad teórica o práctica significado a partir del cual hemos también de conceptuar este problema ¿no? es prácticamente es una estrategia didáctica que nos ayuda a nosotros a establecer mejor en nuestro tema ¿qué es problematizar? ¿qué es problematizar? ¿qué es problematizar? a ver a la acción de formular esta se le dice a la acción de formular y evaluar propuestas de problemas de investigación para poder así determinar la o las preguntas que han de orientar nuestro proceso de conocimiento o nuestro proceso de elaboración de mi proyecto esta será la problematización que es determinar las preguntas que van orientar a nuestro proceso ¿sí? la cual constituye también una tarea básica para también el desarrollo adecuado de nuestra investigación para efectuar o para hacer una buena problematización se requiere una actitud crítica debe ser abierto debe ser flexible ante nuestros objetos de estudio también debe poseer un conocimiento amplio y calificado de nuestra temática de cómo vamos de qué tema vamos a hacer como también de los trabajos de investigación que se hayan o los trabajos que se hayan realizado sobre ese tema problematizar es un proceso laborioso que permite plantear el problema que nosotros vamos a investigar si vamos con la determinación de objetivos los objetivos en el diseño de la investigación tienen la función de señalar con claridad con precisión los propósitos y los alcances relacionados con nuestro conocimiento que se va que que se va nosotros o que se va a investigar así también como su proceso de cambio y transformación ellos mantienen una relación directa con el problema con la hipótesis en la medida que establece también como un puente entre la de la comunicación entre ellos en la redacción deben integrarse los dos objetivos los de conocimiento con los de la intervención por ejemplo los primeros los de conocimiento son referidos por ejemplo a estudiar analizar determinar investigar y las causas de los problemas centrales y los complementarios en cambio son los segundos que indican la intención de buscar posibles soluciones a lo que es mi problema aquí en la determinación de los objetivos esta nos sirve de reflexión para que también las personas precisen con qué intenciones van a realizar su proyecto y cuál es el fin alcanzar sirven de elemento de comunicación para el resto de la comunidad que va a leer su investigación también sirve como un elemento guía para los estudiantes y también para determinar su nivel de rendimiento o hasta dónde va a seguir nuestro proyecto cuál es el fin alcanzar nosotros tenemos tres tipos de objetivos cuáles son estos los objetivos generales los objetivos específicos y los objetivos operarios o de conducta aquí entre los objetivos específicos de las distintas áreas se derivan y deben ser compatibles con el objetivo general el objetivo general normalmente proviene de nuestro tema si es nuestro objetivo digamos no sé por ejemplo voy a poner yo quiero hacernos ya con las cervezas artesanales cuáles serían cuál sería por ejemplo mi tema es cervezas artesanales realizadas con mora no sé no con o saborizadas con mora en la ciudad de ambato en dentro del periodo febrero junio 2024 si cuál sería mi objetivo general mi objetivo general va a ser relacionado a mi tema entonces cuál sería colocado también un verbo en infinitivo al principio de nuestro tema por ejemplo voy a poner elaborar elaborar cervezas artesanales saborizadas con mora en la ciudad de ambato dentro del periodo electivo febrero junio de 2024 está mi objetivo general ahora mi objetivo específico cuáles son los objetivos específicos son los pasos que yo voy a hacer para cumplir con mi objetivo general por ejemplo yo quiero ok elaborar mi cerveza artesanal por ejemplo el primer objetivo sería el primer objetivo específico podría ser investigar el proceso el procedimiento para realizar la la cerveza no también tendría por ejemplo conseguir todos los materiales por último verificar el sabor si o ver la duración o observar la duración que tiene la cerveza artesanal en distintos ambientes por ejemplo la cerveza en la refri cuanto dura en al aire libre cuanto dura etc cuando ya está realizada si podrían ser estos mis tres objetivos pero por ejemplo si yo quiero vender ya mi cerveza artesanal sería por ejemplo mi mi tema sería comercializar cerveza artesanal saborizada con tal en mi objetivo sería en vez de comercialización sería comercializar siempre los objetivos deben ser iniciados con un verbo en infinitivo es decir con un verbo que termine en ar er ir or ur si aquí le pongo en cambio comercializar la cerveza artesanal en la ciudad de ambato o en el barrio en la parroquia huachichico en la ciudad de ambato dentro del periodo tal si cuáles serían mis objetivos este mi objetivo general ahora mi objetivo específico sería por ejemplo no sé averiguar o realizar perdón realizar un estudio de mercado para conocer los gustos de la gente o los gustos de cervezas artesanales de diferentes sabores etc realizar digamos el estudio de mercado por ejemplo puede ser realizar entrevistas establecer un precio adecuado de mi cerveza artesanal y de ahí poner a distribuir la cerveza artesanal en puntos claves de acopio para su venta si ahí prácticamente tendríamos ya nuestros objetivos formular los objetivos prácticamente es darle forma redactarlos explicarlos una vez que los objetivos ya han sido determinados la formulación es el paso final de nuestro diseño que también aproxima a la utilización de estos objetivos para responder a mi proyecto el objetivo responde prácticamente a lo que nosotros queremos hacer o lo que nosotros queremos conseguir en la investigación responde a qué qué vamos a hacer con nuestra investigación y también responde a para qué vamos a realizar si nuestros objetivos deben tener ciertas características por ejemplo que sean específicos sobre todo de que asegurarnos nosotros de que el objetivo es muy específico y cuanto más fácil sea más fácil a nosotros nos va a lograr para ello nosotros debemos preguntarnos qué cuándo cómo dónde con qué o con quién vamos a realizar ese con quién puede ser ese proyecto etcétera si es que les da esas preguntas tienen que también ser medibles es decir establecer de una forma cuantitativa de medir cómo o cuánto nosotros hemos logrado cumplir con nuestro objetivo también deben ser alcanzables es como una meta por ejemplo yo quiero no sé si peso 180 libras quiero en un mes pesar 110 si no va a ser alcanzable no va a ser realista ¿verdad? por lo tanto tenemos que poner objetivos realistas que nosotros podemos y estemos seguros de poder alcanzarlos y también deben ser limitados en el tiempo por ejemplo yo un objetivo yo una meta voy a poner ok digamos voy a leer dos libros en un mes o voy a leer un libro en dos meses etcétera estableciendo tiempos en cuanto a la formulación de la hipótesis en cuanto a la formulación de la hipótesis nosotros al hablar de hipótesis debemos tomar en consideración su doble dimensión la explicativa y la prospectiva en términos explicativos la hipótesis son proposiciones explicativas teóricas lógicas coherentes y provisionales de las causas que originaron nuestro problema planteado estas explicaciones deben fundamentarse en un conjunto de conocimientos científicos que sirven de orientación para explicar con propiedad científica las causas de los fenómenos que están o que deben comprobarse en el estudio y si los fenómenos ya están comprobados dejan de ser hipótesis y se convierte en una teoría en términos prospectivos en cambio esta hipótesis son planteamientos o proposiciones de solución a un problema es un completo obligado es un completo obligado de la hipótesis para que esta no se quede en una simple explicación sino que también imagine y avance imaginar soluciones posibles a los problemas en sí una hipótesis es como una suposición por ejemplo mi problema es chuta no sea algún problema digamos que ya sigamos con la nutrición infantil en el desempeño escolar yo voy a decir en mi hipótesis es una suposición del por qué o si tiene relación o no tiene relación pongamos que la nutrición mi hipótesis va a ser que la baja nutrición infantil influye en mis bajos rendimientos académicos o en influye en el rendimiento académico en el desempeño académico deficiente de mi deficiente de los niños de la escuela primaria del grado no sé de noveno de octavo año ya digamos yo ya estoy dando una explicación de por qué o cómo influyen o cómo se relacion si esa va a ser mi hipótesis es prácticamente una suposición algunas características para la formulación de hipótesis es que no debe contener palabras ambiguas o no definidas los términos generales o abstractos también deben ser operacionalizables no tienen no tienen que ser por ejemplo tienen que ser críticos tienen que ser pertinentes de igual manera no también la hipótesis prácticamente cuando se realiza el proyecto tiene que ser fiable es decir que por ejemplo si yo hago otro experimento con la misma metodología que yo implementé en esa tesis me debe salir igual sí o en esa tesis o en ese proyecto me debería salir igual cuál es la importancia de la hipótesis pues la hipótesis constituye el núcleo central de la investigación cuando tengo hipótesis de igual manera porque establecen el vínculo y la relación necesaria entre la teoría y la realidad también en función de la hipótesis también deben ser estructuradas las diferentes actividades que va o que están dentro de nuestro proceso de investigación por ejemplo el marco teórico la problematización los objetivos en función de su formulación teórica y la recolección procesamiento y análisis de información debe dar debe también ser parte debe ser parte del proyecto y le sirve para demostrar la hipótesis que nosotros planteamos aquí tenemos una parte de construcción de variables y categorías en donde las variables tienen un origen eminentemente matemático estadístico también es una función que asigna un valor numérico a cada uno de los resultados de un conjunto de experiencias las variables pueden ser definidas como un concepto que poseen varias dimensiones y características medibles encargándose también de la investigación de estudiarlas en su identidad parcial son conceptos operacionales susceptibles no así las categorías que siendo conceptos no se pueden medir ni cuantificar por tener mayor grado de abstracción en cuanto a las variables nosotros tenemos las variables independientes y dependientes las independientes se caracterizan porque no van a depender de otras variables para modificar sus valores y las dependientes modifican sus valores en función de la modificación también de los variables de la variable dependiente ¿sí? de la variable independiente aquí nosotros por ejemplo tenemos una construcción de variables en este caso nosotros digamos que tenemos que el bajo con la nutrición y el desempeño que el bajo rendimiento que la baja o la la falta de nutrición de una buena nutrición ayuda o influye en el bajo en el bajo rendimiento de los estudiantes ¿no? aquí nosotros podemos ver que tenemos como que dos temitas primero el desempeño el desempeño académico y la y la nutrición una cual va a ser nuestra variable dependiente o la independiente la independiente va a ser la nutrición y la dependiente va a ser la el desempeño académico es decir la independiente si yo elevo o optimizo mi 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 nutrición yo voy a decir que se va a que el desempeño académico va a ser mayor pero si mi nutrición va a ser baja va a ser deficiente yo voy a decir que también mi independiente va a bajar por mi baja nutrición yo voy a tener un bajo rendimiento escolar si por ejemplo aquí tenemos un ejemplo la ocupación puede variar independientemente de los ingresos en cambio los ingresos varían en función de la ocupación es decir van a depender de ella sin embargo una variable puede ser independiente bajo determinadas circunstancias y condiciones y dependiente con otras con la finalidad también de asegurar que la construcción de las variables y categorías se corresponda con el tratamiento de la hipótesis se puede utilizar este procedimiento metodológico para encontrarlo o aclararlo primero nosotros debemos desagregar el conjunto de la hipótesis en los aspectos que requieren de una demostración considerando también que cada hipótesis puede contener varios aspectos a demostrarse después construir un conjunto estructural de variables y categorías que aseguren la demostración adecuada de cada uno de los aspectos desagregados de nuestra hipótesis las variables y categorías también deben agotar el tratamiento de cada uno de los aspectos de nuestra hipótesis elaborar un listado de variables y categorías procurando también agruparlos de acuerdo a los aspectos centrales de nuestra demostración en cuanto a las técnicas de investigación estas técnicas de investigación son los mecanismos encargados para recolectar procesar almacenar información y datos para la demostración de nuestras hipótesis para lo cual nosotros necesitamos varios instrumentos por ejemplo los registros formularios guías cuestionarios etcétera ¿cuáles son las técnicas de investigación? nosotros en las técnicas de investigación pueden ser cuantitativas y cualitativas en las cuantitativas el soporte fundamental es de tipo estadístico las cuantitativas se van a fundamentar muchísimo en lo que es estadística y en las cualitativas en cambio estos casos en estos proyectos en esta técnica de investigación trata de profundizar en la compresión e interpretación de los datos de manera más no numérica sino más de lenguaje ¿sí? ok con esto hemos finalizado los temas que nosotros tenemos planificados para el día de hoy ¿cuál es nuestra actividad de la semana 9? se encuentra su actividad se encuentra en la página 155 nos dice en la problematización el problema puede ser concebido de dos maneras ¿cuáles son? y en la determinación de los objetivos la investigación contempla dos tipos de objetivos ¿cuáles son? ¿por qué? y ¿qué preguntas se formulan cada uno de ellos? ¿sí? esta actividad pueden hacerlo a mano deben tener el encabezado de la institución por favor no puede tratar de no copiar textualmente tratar de parafrasear poner lo que ustedes entiendan y tratar también de no cometer faltas ortográficas si tienen alguna inquietud alguna duda mi horario de atención es de lunes a jueves de 6 a 8 de la noche y por favor como siempre el envío de deberes es a bienestar estudiantil ¿sí? ¿alguna inquietud alguna duda de lo que hemos visto el día de hoy? buenos días señores estudiantes sean bienvenidos a la clase de lengua y literatura dirigida para los estudiantes de tercero de bachillerato ¿sí? recuerden que estamos en la semana número 9 listas las temáticas que vamos a tratar el día de hoy es sobre las transformaciones de la cultura escrita en la era digital dentro de ello vamos a hablar sobre los periódicos digitales los diccionarios electrónicos las bibliotecas virtuales sí bueno habitualmente hemos escuchado que a lo largo del tiempo ya no es como que ya no muchas de las personas no no compran lo que son ya los periódicos sino que ellas informan mediante las plataformas mediante facebook mediante el internet y todas esas cuestiones están dejando detrás lo que son usar la papelería en sí ¿verdad? por ejemplo los diccionarios electrónicos consultamos una palabra ¿a dónde voy a consultar? en el google en el internet a ver qué significa o algo así ya no estamos que voy a buscar en el en el en el diccionario físico en este caso sí de igual manera en cuanto a las bibliotecas virtuales es como que ya no estamos asistiendo como saben decir al lugar donde están los libros sí como que ya mejor entramos al internet buscamos algún tema específico ya nos engloba en sí toda la información sí más o menos esa es la temática que vamos a tratar el día de hoy cómo ha ido avanzando lo que es la cultura escrita a la era digital ya no esas son las temáticas que trataremos el día de hoy listo vamos a comenzar con las transformaciones de la cultura escrita en la era digital vamos a hablar primeramente sobre los periódicos digitales bueno y esto a qué se refiere por qué hablar sobre esto hay un gran impacto o no ya bueno es importante mencionar que uno de los tantos campos en lo que la revolución digital se ha revelado influyente a la transformadora en los medios de comunicación como es la prensa la radio la televisión han ido avanzando o transformándose a lo largo del tiempo para convertirse en sí en medios digitales por ejemplo las radios también existe radio online y no solamente para escuchar en las radios sino que podemos entrar en el internet bueno voy a escuchar la radio por el internet alguna cosa sí de igual manera es importante mencionar que a estas alturas ya podemos ver la televisión por internet porque por ejemplo digamos yo me encuentro en otro país digamos yo me encuentro en Estados Unidos y quiero ver las noticias que pasan en mi país voy a entrar digamos a un canal de la Amazonas digamos voy a consultar teleamazonas.com y ahí me sale lo que en este momento lo que es la información o ya puedo ver la TV en sí digital o de manera online ya es por eso que también nos dice mucha de las radios ya se transmite también por la señal del internet en este caso como ha ido avanzando es como que ya no se quedan en lo en lo antiguo en este caso sino que ya van modernizándose así como como todo hay que darle utilidad en cuanto al internet eso nos ofrece varias ventajas en este caso de igual manera en las radios exclusivamente exclusivamente ya muchas de las radios ya son digitales podemos escucharlo también en el internet no solo en las radios así normales como saben como saben tener los abuelitos como que ahí daba modernizándose a lo largo del tiempo la verdad eso en cuanto a los medios digitales bueno y vamos a ver ¿qué es un periódico digital? bueno un periódico digital es una versión online de un periódico impreso en este caso ya es importante también recalcar que en lugar de imprimirse el papel las noticias se publican en un sitio web en la página web en este caso y se puede acceder desde cualquier dispositivo con conexión al internet pueden ser estos mediante el computador ordenador como se les llama mediante los teléfonos teléfonos como que avanzados ¿no? que tengan el internet como dicen de igual manera podemos ver en la tablet un periódico digital en este caso ¿ya? a menudo también los periódicos digitales también ofrecen contenidos de multimedia como pueden ser videos también fotografías para complementar las noticias ¿sí? para que se vuelva más llamativo más interesante ya que en los periódicos así físicamente de papel es como que solo se ve las imágenes y ahí no más ¿sí? es como que también sí hay un gran ventaje dentro de los de ocupar esto de los sitios web del internet puesto como dice aquí ya se agrega más contenido de multimedia más que todo ¿sí? para complementar lo que es la información bueno y la pregunta que nos hacemos ¿no? ¿cómo funciona el periódico digital? es importante recalcar que el periódico digital funciona de manera similar a un periódico impreso de esta forma los periodistas editores recopilan y escriben las noticias y luego lo publican en el sitio del periódico digital en este caso ¿ya? cada uno tiene su rol que debe cumplir su función que debe cumplir ¿ya? por otra parte también los lectores pueden acceder a las noticias de manera online también pueden comentar en las historias y compartirlas en las redes sociales así como que compartimos en el Facebook podemos ah salió esta noticia voy a compartir en mi página para que también se enteren mis amigos y cosas así ¿sí? tener súper en cuenta también que cuando compartimos algún tipo de información debe ser de la fuente confiable ¿ya? los periódicos digitales a menudo también ofrecen opciones de suscripción en este caso lo que permite que los lectores reciban lo que son noticias actualizadas en sus correos electrónicos o en sus dispositivos móviles en la cual vayan a leer lo que es el periódico digital en este caso así mismo vamos a conocer cuáles son las ventajas de los periódicos digitales tenemos varias ventajas en las cuales vamos a mencionar ¿sí? nos mencionan que los periódicos digitales ofrecen varias ventajas sobre los periódicos impresos como digo por otra parte también los periódicos digitales pueden actualizarse al instante lo que significa es que los lectores puedan obtener noticias de última hora y en tiempo real ¿ya? para que no estén desactualizados en este caso ¿bien? así también los periódicos digitales son más sostenibles y ecológicos ya que no se utiliza papel para imprimir las noticias ¿sí? es una de las grandes ventajas que se que se puede descubrir al utilizar lo que son los periódicos digitales ¿ya? también al no tener limitaciones de espacio los periódicos digitales pueden publicar una mayor cantidad de noticias e historias ofreciendo lo que es una apertura más amplia con más descripción digamos en este caso nos hablaba de que de que existe la opción de agregar más multimedia como es digamos videos algunas varias imágenes en este caso ¿sí? es como que no tiene un límite sino que es el propio el propio el propio editorial en este caso puede publicar cuantas cuantas imágenes quieras cuantos videos quieras para poder explicar lo que es la noticia que va a dar a conocer ¿no? así también los periódicos digitales ofrecen una gran variedad de experiencias de usuarios más interactivas y de manera más personalizada ¿ya? ellos dentro de su de su plataforma es como que organizan de mejor manera lo que es la información ellos ven cuál es la mejor estructura para que se puedan utilizar los lectores en este caso para poder leer sus periódicos digitales para que permanezcan y sigan así ¿no? siguiendo a la página siguiendo la plataforma ¿ya? eso en cuanto a los periódicos digitales así también los lectores pueden personalizar sus noticias según sus intereses y las preferencias digamos a mí me interesa sobre la noticia digamos del mundo o internacionales puedo priorizar lo que me interesa más internacionales o nacionales en este caso también es importante mencionar que los periódicos digitales también ofrecen la opción de búsqueda y categorización ya que esto facilita lo que es la búsqueda de noticias específicas digamos yo quiero impongan el buscador de la plataforma de la propia editorial digamos la hora digamos el editorial la hora yo quiero consultar sobre las páginas páginas donde salen los empleos todas esas cosas digamos yo quiero consultar sobre empleos que existen o algo y rápido ya me salen en qué página digamos en qué página está la donde publican se necesita tal trabajadora si necesitas ofertas laborales en este caso se llama eso en cuanto a los periódicos digitales que se pueda mencionar como otra pregunta también tenemos cómo pueden los periódicos digitales mejorar su posicionamiento en los motores de búsqueda bueno si es que llegas ese momento a ser dueño o dueña de un periódico digital es súper importante que sepamos cómo mejorar su posicionamiento en los motores de búsqueda para atraer más a los lectores en este caso que se interesen en nuestra página en nuestra plataforma bueno aquí se describe algunas estrategias efectivamente que incluyen como el poder crear un contenido de alta calidad aquí bueno tenemos el crear contenido de alta calidad utilizar palabras claves también el optimizar lo que son imágenes ofrecer una buena experiencia del usuario también el aprovechar las redes sociales generar enlaces externos ya vamos a ver cada uno de ellos a qué se refiere dentro de crear contenidos de alta calidad calidad a qué se refiere en que dentro del periódico digital debe ofrecer un contenido de alta calidad original y de gran relevancia hacia sus lectores los motores de búsqueda valoran el contenido de la calidad y lo posicionan en mejores resultados de búsqueda así también utilizar palabras claves qué quiero decir con esto y utilizar palabras más relevantes en sus titulares subtítulos y contenido para que los buscadores puedan encontrar su en este caso su sitio web más fácilmente que salga como primera opción en este caso de igual manera también tenemos optimizar bien tus imágenes a qué se refiere eso en que las imágenes con etiqueta alt y descripciones adecuadas para mejorar la visibilidad con las mejores búsquedas que no sean imágenes como que borrosas o algo que no se vaya a entender o a leer bien así también el ofrecer una buena experiencia del usuario aquí si es que se tiene un buen sitio un sitio web deben ser bien diseñados para una navegación fácil y qué sé yo digamos yo le digo a mi mamá ah sabes que busque busque tal noticia y ella ya pueda manejar fácilmente y no se esté como que mareando con las opciones que vaya a salir en la plataforma ¿no? sea de fácil y entendible lo que es la navegación para buscar una noticia también una buena experiencia del usuario también mejora lo que es un posicionamiento de los motores de busqueda como digo entre más busquemos la página es como que más se vuelve más importante más relevante en nuestra plataforma en este caso ¿ya? por otra parte también el aprovechar las redes sociales comparte tus noticias en las redes sociales para atraer más más gente en este caso aumentar la visibilidad del periódico digital además también es súper importante las interacciones sociales con el contenido también el poder mejorar el posicionamiento de las búsquedas ¿no? así también se debe generar enlaces externos o sea que debe tener otros enlaces a otros sitios web dentro de digamos de nuestro periódico digital también puede tener digamos socios digamos yo voy a promocionar digamos la página de KFC o así empresas así con nombramiento ¿no? o si no a su vez como microemprendimientos para que ingresen y vayan y vayan a visitar la página o el o el producto o el servicio en este caso ¿sí? también logrará generar un contenido de calidad y de relevancia sería como un tipo de estrategia para llamar para llamar la atención y que ellos también visiten otros sitios web es importante también reivindicar que los periódicos probablemente sean los que más han sido afectados para bien o para mal con la innovación de la tecnología como digo es como que hemos dejado mucho de esto de comprar los periódicos pero a la vez es como que nos ponemos a pensar pero hay algunas personas que madrugan para recoger su buena paca de ¿cómo se dice? de periódicos sin poder vender ¿no? como que tiene sus buenas y malas en cuanto al mejoramiento de la innovación tecnológica pero estamos en esa situación todavía ¿sí? como digo tiene ventajas y desventajas ¿ya? también toda la información que trae el periódico en el papel podemos encontrar en la página electrónica es un extra muy positivo esto enriquece a otros como recursos de información ya también mencionaba que los periódicos digitales han desplazado los periódicos impresos a tal punto que las ventas en los últimos tiempos ha ido descendiendo de una manera para que sobrevivan las suscripciones digitales también es importante mencionar que los periódicos más prestigiosos del mundo están en formato digital ¿sí? listo vamos a hablar sobre las transformaciones bueno aquí básicamente se menciona que es la abundancia de información aquí existe sobre la inmediatez informática interacción entre los lectores la búsqueda de información de igual manera es por ello que voy a hablar un poquito más de esto ya dentro de la inmediatez informática los periódicos digitales pueden publicar lo que son noticias casi al instante ya a las que se producen ayudando a los recursos web 2.0 los periódicos que nutren de las transmisiones digitales o videos en vivo tenemos las redes sociales como es el twitter y el facebook hay algunas algunos periódicos digamos a los que somos de de ambato digamos hay periódicos digitales como tenemos la hora ellos transmiten en vivo lo que son las noticias o si no hay algunas páginas que informan en ese instante lo que pasa digamos cualquier incidente cualquier accidente o algo que vaya a estar sucediendo en este caso es como una información demasiada como que rápida o inmediata también tenemos la interacción de los lectores nunca antes los lectores de periódicos habían sentido que estaban tan cerca de la noticia ni que podían participar en sus criterios en debates por ejemplo en las plataformas es como que podemos poner nuestro criterio para interactuar más con también con el periódico y dar nuestra opinión en este caso los foros de los periódicos digitales permiten un debate muchas veces acalorado ya los usuarios sobre los sobre los acontecimientos que permiten observar la tendencia de la opinión pública también tenemos la búsqueda de información los periódicos digitales ellos todavía conservan lo que son sus diarias versiones en la web acceder de una forma fácil como les mencioné permite consultar noticias y reconocimientos pasados de igual manera podemos recuperar datos ediciones anteriores como que dentro de la plataforma se queda información de antes de ayer o ayer es así también que tenemos la información anexa que quiero decir con esto que los periódicos digitales faciliten una mayor comprensión en los hechos noticiosos a través de enlaces al final de las noticias este recurso propio del internet ayuda a que el lector de noticias pueda comprender el contexto de la noticia navegar sobre sus enlaces y llevar a noticias anteriores datos o referencias adicionales por otra parte también vamos a hablar sobre los diccionarios electrónicos tomar mucho en cuenta esto ya los diccionarios nos ayudan a entender las palabras que no conocemos o sea consultarle el significado la definición de cualquier palabra ellos han jugado un rol importante como testimonio como testimonio de la historia la palabra que se guarda en ellos refleja una forma de pensar de sentir en los pueblos que la usaron cuando hablamos sobre diccionario electrónico ofrece lo mismo que un diccionario de papel un listado de términos de lengua junto a sus definiciones y a informaciones también importantes como tenemos la categoría la gramática la información del uso etcétera ¿ya? sin embargo también puede traer muchas opciones de búsqueda muy interesantes ¿sí? también permite buscar palabras por orden inverso es decir palabras que tengan terminaciones parecidas como por ejemplo todas las palabras que terminan en opción descubrirlas en el español existe palabra biopsia anopsia neocropsia acronopsia discropsia y la autopsia ¿sí? como que esa palabrita hay diferentes terminologías ¿sí? por otra parte también es una de las opciones interesantes dentro de la búsqueda por el árbol de lenguas esta opción básicamente nos permite encontrar las palabras que provienen de una determinada lengua si requerimos encontrar alguna palabra que no entendamos que se use en una determinada ciencia el diccionario pone a disposición nuestra búsqueda por materia por ejemplo también podemos encontrar lo que son sinónimos antónimos de la palabra que vayamos a buscar en este caso es entonces también que vamos a ver sobre qué es una biblioteca virtual una biblioteca virtual suave que haya los funcionamientos que se basan en el internet y en los recursos que se ofrece ¿ya? importante mencionar que dentro de una biblioteca virtual ofrece un número creciente de libros publicaciones y documentaciones para poder investigar a estos podrá acceder cualquier persona desde la computadora o un dispositivo móvil ¿ya? eso sí tienen que tener una conexión al internet para para entrar a esto de las bibliotecas virtuales de ley tiene que tener internet sí o sí ¿ya? en estas bibliotecas los usuarios no solo acceden a contenidos propios de bibliotecas sino también contenidos dispuestos en las redes nacionales o internacionales ¿ya? o sea que podemos encontrar digamos yo quiero buscar un estudio sobre la depresión ¿ya? busco un estudio sobre la depresión me sale ah que se ha hecho estudios en Brasil en España en Argentina que en otro país y así es de forma internacional ¿sí? este tipo de información sí puede encontrar en diferentes lenguas la información ¿ya? de igual manera también tenemos las características de la biblioteca virtual ¿cuáles son esas características? no funcionan como entidades individuales sino que son como digo cualquier persona puede ingresar a las bibliotecas virtuales porque son gratuitas la mayoría ¿ya? el acceso a ellas es universal todo el mundo y si yo vivo en China puedo ingresar a una información si yo vivo yo que sé en la India puedo acceder a la información o sea es a nivel mundial se vincula a distintas fuentes de información ¿ya? también una de las características es el acceso a servicios bibliotecarios o documentales en este caso así mismo nos proporciona lo que son herramientas auxiliares para la enseñanza se puede encontrar diferentes diferentes textos en los cuales nos podemos guiar nosotros como como profesores digamos en este caso buscar información más allá para que sea más interesante lo que es la clase en este caso ¿ya? de igual manera dentro de las bibliotecas virtuales se puede encontrar que crear diseño diseñar organizar contenidos o servicios personalizados ¿ya? o sea se puede encontrar información que nosotros tengamos la duda de cualquier tema poder categorizarlos en este caso digamos yo solo quiero información sobre educación o yo solo quiero información sobre salud puede encontrar una variedad de información ¿ya? vamos también a ver las principales ventajas de las bibliotecas virtuales ¿ya? se menciona que sin límites o sea que las bibliotecas de este tipo no cuentan con restricciones relacionadas con la cantidad de usuarios o descargas ¿sí? grandes cantidades de usuarios pueden acceder simultáneamente a lo que son los contenidos que tenga la biblioteca habitual o a su vez poder descargar algún digamos algún artículo algún libro alguna cuestión que nos interese la accesibilidad es que dentro de las bibliotecas virtuales los usuarios pueden acceder a cualquier en cualquier momento en cualquier lugar en cualquier tipo de dispositivo ¿sí? pero deben tener internet de ley sus contenidos aquí permite la interacción con el usuario dentro de las herramientas digitales las bibliotecas permiten tomar notas agregar lo que son comentarios el subrayar el acceder a más contenidos complementarios en este caso ¿sí? eso en cuanto a las bibliotecas virtuales de igual manera la información se recopila en un solo lugar esta también puede facilitar la mejora de experiencia de los usuarios ¿sí? y finalmente facilita la mayor diversificación de formatos de manera de las maneras de comunicar de la información ¿sí? en breve resumen lo que se pretende con las bibliotecas digitales bueno estos son grandes repositorios de acceso virtual como digo tiene que tener internet de ley ¿ya? cualquier usuario puede acceder a estos para consultar cualquier tipo de texto de alguna información que él quiera ¿no? de igual manera permite acceder a que son libros y audio libros de igual manera entrevistas en búsqueda científicas o culturales en este caso una de las ventajas de las bibliotecas digitales que se ponen al alcance de todo el mundo cualquier tipo de información dentro de las bibliotecas digitales no cierran nunca y podemos consultar sin importar donde estemos también es importante una de las ventajas de que las obras nos ofrecen las bibliotecas digitales tengan un reconocido prestigio dentro de la comunidad científica esto quiere decir entre más consultemos es porque mucha gente está creen información ¿no? que están consultando y es porque van avanzando estudios como que los autores van consultando más van van investigando más en este caso y se vuelve más importante lo que es la biblioteca ¿sí? También nos menciona que algunas bibliotecas virtuales de acceso al público que podemos tener las siguientes recomendaciones como son las bibliotecas virtuales de enlace biblioteca digital hispánica la biblioteca de google proyecto Gutenberg ¿sí? De igual manera aquí tenemos las cinco mejores bibliotecas del mundo en la cual todo el mundo puede acceder porque son de manera gratuita ¿ya? Tenemos la biblioteca digital mundial que aquí básicamente su misión es compartir de manera gratuita en diferentes idiomas diferentes textos a nivel académico en este caso ya la biblioteca virtual Miguel de Cervantes aquí aproximadamente tienen 200 registros bibliográficos desde artículos investigaciones de manera audiovisuales tienen videos también tienen lo que son varias varios libros de manera incluso hasta hasta videos para las en lenguaje de señas en este caso sí súper importante también uno de los mejores las mejores bibliotecas que que he conocido y la verdad bastante bastante fácil para poder manejarlo también tenemos la europeana la ciberoteca tenemos el google libro que es súper accesible y gratis para todos sí es la búsqueda más grande del internet en este caso el google ya bueno a continuación les daré 10 consejos para mantener la seguridad en el internet porque toca estar bien preparados para que no nos ven cualquier tipo de información o no vayan a estar hackeando alguna cosa bueno tenemos que tomar en cuenta que el código o la barrera de consulta dentro del internet del url con ese y candado es porque es porque es seguro esa página sí comprobar el sello de seguridad y la política de de privacidad es por ejemplo cuando dicen está seguro para para acceder a esta página ni sé qué sabe salir sí la verificación de la seguridad de pagos como a costumbre por ejemplo algunas personas compran por amazon o varias varias páginas que nos piden el número de la tarjeta o alguna cosa tenemos que verificar bien la página que sea reconocida confiable sí de igual manera que los dispositivos tengan antivirus y sea de manera actualizada sí no utilizar o entrar a lo que son las redes wifi en lugares públicos en los parques y cosas así porque nos pueden estar robando lo que es la información conocer al remitente por ejemplo nos dicen nos llega un correo de x persona y decimos no pues y porque me manda este correo alguna cosa tenemos que conocer bien y averiguar bien sí de igual manera como les dije si hayas que van a hacer compras por internet ver las páginas confiables de igual manera en cuanto a las contraseñas que sean largas de carácter de que no no nos lleguen a estar hackeando o alguna cosa ya de igual manera configura la seguridad del doctor de nuestro de nuestro internet de casa en este caso se recomienda se recomienda cambiar una vez al mes lo que es la contraseña del internet para mantener más que todo lo que es la seguridad de nuestras de nuestra información ¿ya? listo para la semana número 9 tenemos esta pequeña esta pequeña tareita investiga de qué lenguas proviene la palabra payaso jardín alcalde acné anaconda colmena bazar chocolate java babaco sauna orangután aquelare banana si es posible en versión online del diccionario de la RAI de la Real Academia Española significa ¿sí? tienen que consultar de qué lengua proviene estas palabritas ¿ya? se encuentra en la página 177 la actividad ¿ya? de igual manera las características de las actividades que pueden hacer en la mano o a computadora tener al respectivo encabezados y faltas ortográficas de igual manera mencionarles que deben enviar la tarea al número de bienestar estudiantil por whatsapp ¿sí? así mismo si es que tienen alguna duda o algo poder contactarse con mi persona ¿ya? de igual manera tienen hasta el próximo viernes de la próxima semana para poder enviar la tarea ¿ya? así mismo concluyo con una pequeña frase la perseverancia puede transformar el fracaso en un logro extraordinario ¿sí? doy por concluida mi exposición del día de hoy por favor las personas que me acompañaron el día de hoy si es que pueden encender las cámaras para la asistencia ok muy bien bienvenidos a la clase de matemáticas de tercero de bachillerato nos encontramos en la semana número 9 lo que vamos a ver el día de hoy son ecuaciones lineales el sistema de ecuaciones lineales y también lo que es las inequaciones lineales una ecuación lineal es de esta forma de forma general se la escribe y aquí les voy a poner a x más b y más c igual a c perdón más b igual a c esa es una ecuación lineal entonces una ecuación lineal consta de un coeficiente una variable x y términos que son independientes ok 6 y 3 son términos independientes o también conocidos como constantes un sistema de ecuaciones lineales es un conjunto de ecuaciones que deben verificarse simultáneamente y todas de ellas son lineales se dice que se trata de un sistema de ecuaciones lineales aquí tenemos otros ejemplos de ecuaciones lineales pero con dos incógnitas 5x más 6y igual a 20 y 3x más 8y igual a 34 estas dos ecuaciones forman un sistema de ecuaciones lineales también tenemos lo que es la clasificación de los sistemas de ecuaciones lineales tenemos lo que es un sistema inconsistente si no existe ninguna en neopla solución es decir si no se tiene una solución el sistema se denomina inconsistente por ejemplo si nosotros resolvemos gráficamente el sistema de 2x menos 2y igual a 3 de x más 2y igual a 4 y 2x más y igual a 3 este es un sistema de ecuaciones que al momento que nosotros graficamos estas ecuaciones vemos que tal vez se cruzan en dos puntos pero no vemos que entre las tres exista un punto por donde las tres ecuaciones pasen ¿no es cierto? entonces vemos que no tiene una solución porque debe haber un puntito ¿sí? por donde pasen las tres ecuaciones y esa sí sería la solución pero vemos que no ninguna de las tres rectas tienen un punto en común ¿sí? luego se tiene lo que es un sistema consistente dice que un sistema consistente es cuando existe alguna dupla solución y el sistema se va a denominar consistente tenemos consistente determinado e indeterminado es decir si existe una única solución pues el sistema consistente es determinado es decir el sistema aquí tengo tres ecuaciones ¿no es cierto? y al graficar yo mis tres ecuaciones observo que puedo tener aquí un puntito que por el cual las tres rectas de estas ecuaciones pasan por ese mismo punto tienen un punto en común y por lo tanto tienen una única solución ahora el consistente indeterminado es cuando existe una n upla solución pero cuando existe más de una ok si yo tengo mi sistema de ecuaciones y al graficarla pues yo veo que todas mis rectas al parecer todas mis rectas pasan por los mismos puntos y entonces aquí vemos que tienen infinita solución porque esto puede ir hasta el infinito graficando y simplemente van a coincidir en todo momento por lo tanto se tienen infinita solución puedes coger este punto puedes coger este punto puedes coger cualquier punto de las soluciones infinitas y los tres van a y los puntos van a coincidir o van a ser solución de mi sistema de ecuación al reemplazar aquí debe salirme el resultado que tengo en este lado entonces me dice por último vemos que se tienen infinitas soluciones ya que las tres rectas tienen todos los puntos en común ok todas pasan por los mismos puntos por los mismos puntos uno una encima de la otra así y así completamos la gráfica de las tres ecuaciones ok ahora vamos a ver lo que es las ecuaciones lineales una ecuación es un enunciado que incluye alguna de las relaciones de orden entonces ustedes van a ver que las relaciones de orden son mayor que o menor que o mayor e igual que o menor o igual que ahora ya no vamos a tener solo el igual ahora vamos a tener mayor que o menor que si estos son un ejemplo de 2x más 4 va a ser mayor que 3x menos 9 hay que comprobarlo también tengo otro ejemplo que me dice 3 por x más 4 va a ser menor que 2x más 1 sobre 4 eso lo que se hace es con probar si efectivamente eso es verdad ok como tenemos incógnitas en mi ecuación lo que se hace es despejar mis incógnitas ya vamos a aprender cómo hacer eso para resolver las inequaciones lineales ok aquí tengo mayor o igual significa que pueden ser ecuaciones iguales tener el mismo resultado o esta puede ser mayor que esta tenemos dos opciones de respuesta aquí igualmente 4m más 2 va a ser menor igual que m más 8 es decir puedo tomar un valor menor o igual también tenemos lo que es el sistema de ecuaciones lineales con una incógnita es un conjunto de dos o más inequaciones con una incógnita como todas las inequaciones se debe cumplir el conjunto solución que va a ser la intersección de las soluciones de cada una de mis inequaciones perdón aquí tengo tres inequaciones entonces mi sistema está dado por estas tres inequaciones aquí igualmente tengo dos inequaciones y vienen siendo un sistema de inequaciones lineales las inequaciones lineales también se las puede representar gráficamente si yo tengo que la solución de una de mis de mis inequaciones me dice que va desde menos infinito hasta menos b sobre a entonces quiere decir que yo voy a estar desde el punto de mi recta ¿no es cierto? voy a graficar una recta parto en mi punto cero y yo sé que para acá van los positivos ¿verdad? y para este lado los negativos entonces mi conjunto solución me dice que va desde menos infinito es decir desde acá hasta el menos b sobre a antes del cero esto es lo negativo ¿no es cierto? su representación gráfica es de este modo porque con un circulito sin pintar porque mis corchetes aquí observo que están abiertos es decir que puedo tomar estos valores ¿sí? pero solamente voy a observar que tal vez lo puedo tomar ¿sí? que está dentro del intervalo pero no lo puedo utilizar en sí entonces esto es un intervalo abierto ¿ok? mi solución llega tal vez hasta aquí pero puede que este valor no sea tomado en cuenta pero lo tomo en cuenta para graficar ¿ok? recordemos un dato que que siempre se ve que cuando yo tengo menos infinito o más infinito siempre va a estar abierto mi intervalo siempre va a ser abierto con los corchetes hacia afuera ¿sí? siempre va a estar abierto acá tengo otra solución que va desde menos infinito hasta menos b sobre a pero esta vez ven que el corchete está cerrado ¿verdad? es un corchete cerrado ¿ok? está con este el corchete para adentro por esa razón esto como ya les dije siempre siempre tiene un corchete hacia afuera o siempre es abierto pero aquí depende del número que me den yo observo si es abierto o es cerrado cuando yo pongo que mi intervalo es abierto cuando solamente tengo los signos menor o mayor ¿sí? y pongo cerrado cuando me dice mayor o igual o menor o igual porque quiere decir que de aquí voy a tomar los valores mayores o menores que ese número para adelante es decir de ese número no lo tomamos en cuenta pero lo tomamos en cuenta para graficar en cambio aquí voy a tener mi intervalo cerrado ¿sí? ¿por qué? porque me dice que yo voy a tomar valores mayores o igual que ese valor es decir ese valor sí lo voy a tomar por eso aquí no se pinta y aquí sí se pinta cuando va cuando está abierto y cuando está cerrado tal vez alguna duda está ahí ok de esa forma se hace la representación gráfica de las inequaciones vamos a ver unos ejemplos tenemos resolvamos la inequación 3x menos 7 sobre 2 más x que es menor o igual que la ecuación 5 por x menos 1 sobre 2 primero se eliminan los paréntesis es decir aplico ley distributiva no es cierto este con este y este con este lo mismo acá este con este y este con este 3x y 3 por 7 menos 21 sobre 2 más de x menor o igual que 5x menos 5 sobre 2 vamos a eliminar los denominadores y yo sé que el denominador de 2 y 2 es 2 por lo tanto vamos a simplemente simplificar este con este pues se iría por lo tanto solamente me queda 3x menos 21 de x menos 21 más 2x por 5x menos 2 ok ¿por qué? ¿por qué aquí tenemos 2x? porque este de aquí es como si tuviera sobre 1 ¿verdad? y el 2 dividido para 1 es 2 y 2 por x me da 2x ¿sí? permítanme un minuto ¿sí? ¿por qué? ¿verdad? 2 2 ¿por qué? 2 ok continuamos entonces ya tengo 3x menos 21 más 2x y este es menor o igual que 5x menos 5 entonces ahora vamos a trasladar los términos y reducimos términos semejantes en este lado vamos a poner los términos que contengan a x y en el otro lado van a poner los términos independientes o las constantes entonces yo aquí tengo y 3x más 2x son 5x menos 5x de aquí me queda 0 menos 5 más 21 me queda 16 entonces me dice que para cualquier equis que consideremos el primer miembro valdrá siempre 0 por lo que se cumple la desigualdad que 0 es menor o igual que 0 por lo tanto aquí podemos tener diversas soluciones y todos los números reales son soluciones de esta ecuación es decir iría la solución de esta ecuación iría desde más infinito hasta menos infinito o viceversa y yo les dije que cuando son infinitos o se coloca entre paréntesis y para decir que son abiertos o se los colocan sin que la solución sería igual no es cierto con paréntesis dicho colchetes perdón abiertos desde menos infinito hasta más infinito verdad hasta más infinito pero siempre abierto tendríamos infinitas soluciones porque porque aquí me sale 0 0 menor que algo pues no existe y listo ok luego tenemos lo que es los sistemas lineales de inequaciones pero con un incógnito otro ejercicio para resolver primero separamos una de las inequaciones ok este es mi sistema ok entonces tengo 3x menos 2 menor que 4x más 1 resuelvo la primera inequación y 3x menos 2 menor que 4x más 1 en un lado voy a poner los términos con x y en el otro lado los términos constantes tendría 3x menos 4x menor que 1 más 2 3x menos 4x menos 4x menos x menor que 3 por lo tanto si yo aquí quiero cambiar de signo para que sea positiva mi x si yo multiplico por menos a toda mi ecuación si provoca que yo debo cambiar también el el mayor dicho el mayor dicho el menor que con el mayor que si cambio ahora esto por lo tanto voy a tener que x ahora va a ser mayor que menos 3 ok por lo tanto x dice que va a tomar valores desde menos 3 hasta más infinito menos 3x menos 3x menos 3x yo les dije que aquí cuando solo se tiene negar se tiene menor ok se pone entre paréntesis con colchetes abiertos y entonces diría desde menos 3x hasta más infinito y en el menos 3x abierto entonces aquí ya vamos representando también gráficamente aquí tenemos menos 3x abierto hasta más infinito, luego sacamos la solución de la segunda ecuación, de la segunda ecuación tenemos 4x más 3 mayor o igual que 2x más 2, entonces aquí recuerden o miren tenemos aquí solo teníamos menor que, aquí tenemos mayor o igual, quiere decir que ese valor que salga de la respuesta si se va a tomar en cuenta, entonces resolvemos, quitamos paréntesis y me queda 2x más 4, resolvemos términos semejantes 4x menos 2x y 4 menos 3, 4x menos 2x me queda 2x mayor o igual que 4 menos 3, 1, despejo x como normalmente suelo hacer, x sería menos dicho mayor o igual que 1 medio, me dice que va a ir desde 1 medio hasta más infinito, no es cierto, x va a tomar valores desde 1 medio hasta más infinito, como ven aquí son corchetes cerrados en esta parte, ¿por qué? porque si va a tomar este valor y es abierto siempre en infinito, entonces también puedo graficar y yo sé que va a ir aquí desde 1 medio hasta más infinito, entonces ¿cuál sería la solución en común de este sistema de ecuación? la solución en común sería en donde las dos linitas se pueden, el espacio en el que se pueden juntar, aquí esta con esta no, pero si empiezan a juntarse desde aquí, desde aquí sería la solución para las dos ecuaciones, entonces determinamos las soluciones comunes entre todas, por lo tanto, mi solución en común iría desde un medio cerrado hasta más infinito abierto, estas serían mis soluciones en el sistema de inequaciones lineales. aquí igualmente tenemos otro ejemplo, pero ahora con una gráfica, tenemos el sistema de x más 2y mayor o igual que 4 y de 2x más 10 mayor o igual que 5, a las dos yo puedo despejarles, ¿no es cierto? puedo despejar en esta parte, despejo x y me queda 4 menos 2y y yo puedo darle valores, aunque sea dos puntos para graficar, ¿sí? me dice que cuando x vale 4, pues y va a valer 0 y cuando x vale 0 y va a valer 2, grafico los dos puntos, ¿ok? luego también saco lo que es mi segunda ecuación para resolver, tengo 2x más y igual a 5 y yo despejo de aquí y, entonces doy valores tanto a x como a y, me sale que cuando x vale 2, y vale 1 y cuando x vale 0, y vale 5. Grafico mi función y yo observo que sí tienen un punto en común, ¿ok? que es 2 y 1, por lo tanto si yo reemplazo 2 y 1 a estos valores, por ejemplo en la primera voy a reemplazar que aquí 2 más 2 por 1, no es cierto que me da 2, efectivamente si va a ser mayor o igual, se cumple que es igual a 4, ¿verdad? acá abajo igual, yo puedo, si puedo reemplazar valores, x vale 2, ¿sí? más 1, y me dice que este puede ser mayor o igual que 5, y efectivamente sí, porque 2 por 2, 4 más 1 me da 5, entonces sí, me da el mismo resultado. Así que esa es una solución también de mi sistema de ecuaciones y es otra forma de sacar la solución, simplemente graficando mis inequaciones lineales, ¿ok? ¿hasta ahí tal vez alguna duda? Ok, bueno, para esta semana vamos a desarrollar lo que es la actividad número 9 que se encuentra en la página 227 y me pide considere el siguiente sistema de inequaciones y diga si los siguientes puntos son soluciones del sistema. Entonces, para saber si realmente son soluciones, usted tiene que ir reemplazando 0, 0, 0 para x y 0 para y, ¿no es cierto? pero debe cumplirse en las dos inequaciones, no solamente en una, en las dos para que realmente ese punto sí sea una solución de mi sistema. Ok, entonces pueden, cada puntito lo van a ir reemplazando hasta encontrar qué puntito sí cumple con esto, con esta, estas son las condiciones, ¿no? Ok, que el numerito que me salga en este lado al momento que yo reemplazo tiene que ser menor que 5 y que el numerito que me salga aquí cuando yo reemplazo tiene que ser mayor o igual que menos 1, puede darme menos 1 o mayores a menos 1. Ok, esa sería la tarea de la actividad 9 de esta semana. Ok, recuerden, si tienen alguna duda o consulta, ustedes me pueden escribir a mi WhatsApp de lunes a jueves de 6 a 8 de la noche. También recuerden enviar sus tareas hasta el viernes de la próxima semana al WhatsApp de Bienestar Estudiantil, por favor. Por último, para terminar con la clase vamos a ver una frase que nos dice cuando te levantes por la mañana piensa en qué privilegio es de estar vivo pensar, disfrutar, llamar. Esto lo dijo Marco Aurelio. Muchísimas gracias por su atención. ¿Tal vez tenemos alguna duda o alguna consulta hasta ahí? Sí, Luis. Sígame. ¿Cómo debemos resolver la tarea? ¿Tenemos que hacer un... ¿Cómo se dice un... una gráfica? No, no es necesario porque ya me están dando los puntos, me están dando el punto A. Por ejemplo, el punto A. Ustedes tienen cuatro puntitos aquí. Si yo reemplazo mis valores tanto en X y en Y, por ejemplo, ¿cuánto me dice que vale X? Me dice que vale 0, ¿no es cierto? Yo voy reemplazando, tengo aquí menos 2, por 0, que vale también lleno, ¿cierto? Y me dice que esto tiene que ser menor que 5. Entonces aquí sabemos que sale 0 menos 0, entonces 0 es menor que 5, y no es cierto, se cumple que sí. Luego ese mismo punto lo vamos a reemplazar en la segunda ecuación. aquí voy a tener que 0 más 0, ¿no es cierto? Va a ser mayor o igual que menos 1, ¿ok? Entonces yo tengo aquí que 0 efectivamente es mayor que menos 1, ¿verdad? Entonces significa que este punto de aquí y puede ser solución de mi sistema de ecuaciones. Lo mismo hacemos con B, con C y con D, con estos puntos. Y vamos viendo si corresponden a ser una solución de mi sistema de ecuaciones. ¿Comprendimos hasta ahí? Sí, Lise, todo claro. Ya, muy bien. Gracias. 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 Gracias.